El Fantasma Errante No, fíjate Entonces llegó un señor y le saludó Hola, buenos días, ¿cómo está? No, qué bien Y mi compañero se quedó O sea, hay más bancas ¿Por qué se sienta exactamente conmigo? Y ya le empezó a hacer plática Que cómo estaba Que cómo estaba el día Y no, pues bien Pero mi compañero dijo Pues yo ni lo conozco Se lo hizo muy raro Y pues lo vio normal A la persona, dice que le vio la cara Todo, las manos, los pies Pues él le hizo raro que lo saludara Y le preguntó ¿Qué estás esperando? Para entrar a misa Y se murió el papá de un amigo Ah, ok Y ya el señor se despidió Y ya mi compañero entró a la misa Se acabó la misa Y entraron al panteón A sepultar el cuerpo Bueno, antes de enterrar el ataúd Haberon el féretro para despedirse del cuerpo Pues mi compañero Pues mi compañero Pues se acercó a entregar unas flores Y que Abre el féretro Y que creen Que el señor con el que había platicado Era el que estaba dentro de la casa Órale ¿Cómo crees? ¿Qué impresión? Sí, pues mi compañero se quedó así como de Ay Que no sabía qué hacer mi compañero Y ya no le dijo nada a su amigo Al que era el hijo del señor que lo estaban enterrando No, se espantó y se fue bien asustado De hecho digo Que iba con su esposa Y que le dijo a su esposa Ya vamos Oye, pero ya vámonos Pero es que no Ya vámonos Ya Ya, este Siquiera lo esperamos afuera O Y ya se fue bien asustado mi compañero Este Por la impresión Pero Sí Bueno, dice que su esposa que sí lo vio así bien Pues bien blanco Del susto Del sustazo, sí ¿Cómo no? Una impresión muy fuerte, eh Definitivamente es algo que A él Se le va a quedar tatuado ¿Y ya regresó ahí a ese lugar? ¿O Prefirió ya no volver ahí? Pues fue hace cinco años De hecho le han pasado varias cosas También le contó otra No sé si puedo contarla Sí, amigo, claro Aquí, este Como Cuando es el Día de Muertos Este Hacen el Festival de las Calaveras Este Aquí en En Aguascalientes Sí Y en casas Este Pues adornan O hacen altares Algunas 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 las ponen adentro De las casas De los altares O algunos afuera Entonces Este Hay una calle Que se llama Guadalupe Aquí en Aguascalientes Y esa calle Va a dar O sea El templo de Guadalupe Y ese Este templo También está cerca Del panteón Del panteón De aquí De los ángeles Y de la cruz Dice que Estaba Es el mismo compañero Él estaba viendo el altar Y estaba con su hijo Y le estaba diciendo Ah mira Qué bonito Qué bonito altar Y mira las flores Estaba viendo las flores De Cempasúchil Y las ofrendas Entonces dice que Salió un señor Estaba este El altar Dentro de la casa Este Yo estaba mirando Por la ventana O sea Por una ventana Así de rejas Y salió un señor Así entre una cortina Y les dijo Ah les gusta el altar Ah sí Sí señor Está muy bonito Este Y como había Varias fotografías Le dice Mira Esta era mi tía Esta era Mi tío Y así les Dice que había Varias fotos Y dice que Que les indicó Una Que ellos no habían visto Así como al fondo Del cuarto Era como una sala Y le dice Mira Ese soy yo Y se quedó Ah caray Y se quedó Viendo Fijo a la foto Y luego el señor Ya no estaba Y también dijo Como que le O sea fue de golpe Le dijo Mira ese soy yo Al momento que Mi compañero Se fija en la foto El señor ya no estaba Ay Órale Oye que impresionante Pasan ahí Pero además Ella tiene mucho tiempo Y sigue en este mismo lugar ¿No? O sea no le da Si se espanta Pero ha podido Vivir con este Tipo de situaciones Controlarlo Si de hecho Este pues Él ha tenido así Trabajos Ha trabajado En funerarias Ha estado En Ha sido Este Ha estado Trabajando Ahí en la cárcel En el Centro penitenciario Ha trabajado En cosas Del Guardia de seguridad De los vagones O sea Este Pues ya está Acostumbrado Mi compañero Si pues es que Quizá no se acostumbra Pero como que Se vuelve más fuerte ¿No? A este tipo De encuentros Si este Creo que ya Ya está curado De espanto Ya lo creo Oye Heriberto Gracias por compartir Dos experiencias Muy fuertes Y que por supuesto Ya se quedaron aquí Para todos los amigos Peludo maniaco ¿Qué nos quieres platicar? Que no me había caído El 20 de lo que me pasó Hasta Hace como 15 días Recapacité Y dije como que Esto está raro A ver Fíjense que yo soy Me gusta coleccionar Figuras egipcias Si Esto me pasó En el del año pasado Ah Y entonces ya tenía tiempo Buscando una figura De Akenatón Y estaba buscando Por todas las tiendas Egipcias Una figura De Akenatón Es el papá De Tutankamón Ah Es Entonces Yo pensaba que era el hijo Pero es el papá Es el papá De Tutankamón Ok Y entonces pues Yo estaba buscando Porque para mí Era una Una representación especial Me di cuenta Que había una tienda De figuras egipcias Acá por el Poliforum En un supermercado Que empieza con Che Fui ahí Pregunté Oiga tiene figuras De Akenatón Si mira tengo esta Era una figura Muy bonita De hecho Era como yo La estaba buscando Pues bueno Conversé ahí con la Un poco con la muchacha Que vendía Me decía No sé por qué Pero a mí me gusta mucho La civilización egipcia Y me dice Si de hecho Hay una clienta Que nos dice Que la gente Que se siente atraída Por cierta civilización Porque en su vida pasada Fue Vivió en esa civilización Ya pues que rara Pues bueno La compré y todo Si En los meses siguientes Fui a visitar Esa tienda otra vez Porque estaba buscando Una figura Pero no estaba A la tienda Pues se me hizo rara ¿No estaba la tienda? No estaba la tienda egipcia Ajá Entonces yo le pregunté A un guardia Oiga y la tienda De figura egipcia Que estaba aquí Y que me dice No pues esa ya La quitaron hace más De dos años Y yo le dije No pero como crees Si hace poquito Vine y compré Figur No ya no Ya tiene mucho Y dije No como crees Que Oye pero Lo que compraste ahí Aquí lo tengo A un lado de mí Ah ahí está No pues entonces Que sucedió Que extraño Hasta ahorita Como que me cayó El 20 Y después de Unos meses Como que dije Como que eso está raro ¿No? Porque vi algunas historias De gente Como que viajó Otra dimensión O al pasado No sé Sí Y como que dije Ah caray Como que eso ya me pasó Claro Por supuesto Porque quizá O en una de las hipótesis Es un traslado A otra época Pero lo realmente sorprendente Y que ahorita te cae el 20 Dices Yo tengo el objeto No me lo pude Haber imaginado Y otro punto importante Es que platicaste Con la dependiente De ahí ¿No? Sí Hasta le dije Oye me interesa Unos cuadros Así Así Si tiene Luego vengo Y me dice Si los consiguió No Sí ¿Cómo no? Y que no sabe que Caray Y cuando fui a A volver a ir ahí Pues me dice El guardia Porque pues obviamente Se me hizo raro Y le pregunté al guardia Oye Y la tienda egipcia Que estaba aquí Ah pues ya tiene como Dos años que cerró Y que se fueron ¿Cómo crees? Pues tiene que Como ¿Cómo crees? Sí Qué extraño Y que Bueno yo me imagino que Te sientes un poco Contrariado Pero al mismo tiempo Amigo Eres testigo Feaciente De que Tal vez las dimensiones Paralelas existen Y se transpolaron Así Y eso te llevó A vivir algo Que no todo el mundo Pues sí Excelente amigo ¿Qué más? ¿Qué más? Platícanos más Mira miren Sí les voy a contar una historia Que le pasó a mi hermano Siempre había trabajado De guardia de seguridad Sí Él es muy serio Sí Y no creo que mienta En este tipo de historias Porque no es muy Creyente de lo sobrenatural Ok Y un día nos platicó Que en el turno de noche Estaba de guardia Estaba en la entrada En el segundo piso Está recursos humanos Y él como que ve Que hay una figura humanoide De color blanco Y entonces El desangrón en ese momento Le dice Hola Pero con la mano Se mueve la mano Diciendo hola Y entonces Esta Le sorprendió Que en ese momento Levanta la mano Y le dice Hola Ah caray Le contestó el saludo Sí Le contestó el saludo En ese momento Como que reviró Y le habló A los demás guardias Por la radio Saben que hay alguien En recursos humanos Vamos a ver Fueron todos Dicen que tardaron Algunos minutos en abrir Que no fue inmediato Entraron Y no había nadie En la sala de recursos humanos Vaya Órale ¿Y en los videos No sale nada? No sale nada Qué increíble amigo Yo Fascinado Porque estos fenómenos Se presentan Más a menudo Del que uno Podría imaginar Quién sabe Cuántas veces Nos hemos topado Con alguno Y no le pusimos Atención amigo Cuando iban a A Chalma Y acá ya ves que Van a San Juan De los Lagos Yo también he ido Algunas veces Y hay cada cosa Que ves O sea realmente Que es el momento Por el cansancio Por el estrés De querer llegar allá No te das cuenta Pero ya estando Acá en la ciudad Dices ¿Y por qué había Viejitos caminando? Ándale sí ¿Y por qué se veían Esas luces De fuego en el cielo? ¿Y por qué había Gente tomando A medio camino En el desierto? O sí Tipo desierto Sí Exacto ¿De dónde salieron? ¿Qué era? ¿Qué energía Los movía? Gente grande Hasta muy grande Más de 80 años Caminando En medio De la sierra Del desierto A ver Pues explícate eso Es difícil Explicar Por eso nos apasiona Platicar de ello Ya que Pues no todo el mundo Ha tenido estas experiencias Y por eso nos valemos De los que sí Las han vivido Como tú amigo Y nos las pueden narrar Entonces decimos Bueno aquí hay otra persona más Que ha visto un fantasma Aquí hay otra persona más Que ha tenido Un encuentro sobrenatural Esto de las dimensiones También me parece Híjole pues Formidable E increíble ¿Sí? ¿Recuerdas este Algunos rasgos de la tienda? No, no, no Ya así analizando Profundamente ¿No notaste algo raro De la tienda? Algo raro Sí No, una tiendita normal Normal Te digo que en un Era una clásica De las tiendas Que están En frente de las cajas De los supermercados Ajá Pues sí Era una tienda egipcia Tenía muchos artículos egipcios Una persona La persona que la atendía Era normal Sí, sí Guau Pero fíjate Con este relato Nacho También algunos amigos Están identificando Rebe Joudini nos dice Así me pasó Con una tienda de regalos No existía Era una carpintería Y no coincide El lugar todo lleno De acerrín Ok Entonces cuando volvió Ahí ya era una carpintería Y dice Pues cómo Si ya era una tienda de regalos Guau Pues excelente Mi estimado Carlos La cosa es Que era una Una pareja De hace mucho tiempo No sé En 1960 No sé Ya de tiempo Que vivían en un poblado Muy pequeño Ellos tenían su casita humilde Bueno así La señora quedó embarazada Pero ella Siempre amanecía Con unas trencitas en su pelo Pero nunca pensaba Que era Ella lo tomaba Desapercibido Entonces ella pensaba Que posiblemente Ella dormida Inconscientemente Se las hacía Ya Nació la bebé Y todo eso Y dice que Un día Este Pasaban personas Como a vender cosas Ahí cerca del pueblo Dejó su bebé dormida Y que ella fue Por esas Comprar algunas cosas Ahí con una persona Que vendía Y que cuando llegó Ya no encontró a la bebé Bueno La cosa es de que El marido La esposa Y todos Estuvieron buscando a la bebé Y jamás la encontraron Bueno entonces Ese fue el motivo Por el cual Se separó de esa persona Y al paso de un tiempo Se juntó con otra persona Entonces Este igual Empezó ya a tener Esas trencitas En su cabello Entonces ella presintió Bueno tal vez Alguna señal O algo de que Yo estoy embarazada Otra vez Y si ciertamente Otra vez estaba embarazada Con la pareja Donde vivía Y a la suegra Pero la suegra Estaba aparte En una casita aparte Pero que en medio De donde ellos vivían Abrió un pozo Y dice que pues Ella tenía que salir Para afuera Recoger agua O lo que sea Entonces este Que pues un día Ya estaba ella Con unos meses de embarazo Y que ella pues Seguía teniendo Sus trencitas Todos los días La suegra era ciega Y pues le sacó agua A la suegra Y sacó agua para ella Entonces al momento Que se acercó Como a tocarla Para poder agarrar El bote con agua O algo así Dice que le tocó La cabeza Y que le sintió Las trencitas Y que le dijo La suegra Ay dice Que bonitas trenzas Dice Tú te las haces Dice No dice Siempre amanezco Con estas trencitas Y entonces La viejita Le dijo ¿Sabes qué dice? Algo está pasando contigo Y dice No, no Todo está bien Dice Pero ya la señora La viejita Ya sabía que estaba embarazada Entonces le dijo ¿Sabes qué dice? Estos son duendes Dice Son duendes Que te quieren robar Que te quieren robar A tu bebé Entonces ya la señora Le explicó A la viejita O sea A la suegra Que sí Que efectivamente Le había platicado Lo que había pasado Con su matrimonio anterior Entonces dice Que una vez Dice ¿Sabes qué? Consígueme cigarros Consígueme cerillos Consígueme una botella De tequila O lo que sea Y una baraja Una baraja Para jugar cartas Y sí Dice Para esta noche Dice No te vas a quedar Con tu esposo Dice Te vas a quedar conmigo Dice Bueno Entonces dice Que exactamente Enfrente de la cuartita Del cuartito Donde se quedaba La viejita Bueno La suegra Puso la mesa Y puso dos sillas Dos sillas Una por cada lado Y exactamente En la mesa vacía Puso este Encima puso Las cartas Extendidas Puso dos vasitos Puso la botella De vino Puso este Los cigarros Y los cerillos Entonces la señora Tenía como Muy sensible En su oído Y dice Que empezó A escuchar ruidos Y en ese momento Dice que Que sintió los ruidos Pero que ella Como que dormía En la misma cama Entonces le tapó La boca A la mujer Bueno A su nuera Le tapó la boca Y este O sea Para que no Hiciera ruido Y sí Exactamente Este Pues cuando le tapó La boca Le abrió los ojos La La nuera Y dice que Vio dos pequeños Hombres Bueno Dos pequeños No sé Algunos 50 80 O sea Pequeños Como duendes Y dice Que estaban sentados En la mesa Bueno Las sillitas Estaban sentados En la silla Abrió los ojos Y estaban las dos Personitas ahí Entonces Pero dice que Estaban muy feos Dice que eran como Como niños Viejitos Pero como encorvados Y que dice Que sus rodillas Les llegaban muy arriba Pero que al momento Que ella los vio Dice que ellos Como que se enojaban Pero era un hombre Y una mujer Entonces Que ella Pero que estaban desnudos Dice que le dio sus partes Y todo A estos duendes No sé qué serían Pero que se enojaba O sea Que era hombrecito Dice que se enojaba Porque él quería actuar Como un humano Quería actuar Que como se jugaba La baraja Y como poderse servir Una botella En un vasito Se enojaba Pegaba en la mesa Y se tiraba Porque no sabía Qué hacer con todo eso No podía prender El cigarro No nada Entonces Pues ya en eso Que lo vio Que estaba distraído Con eso Que ella se levantó Despacio Y que agarró Como un este Un pedazo De madera No sé algo Y que le pegó Y lo tumbó Y la duendecita La mujer Dice que no sabía Qué hacer Entonces tú Los agarró Pues ahora sí Prácticamente Los agarró A palazos Y este Los espantó Y ya este Pues de ahí Se fueron corriendo No pudieron hacer nada Y ya la viejita Le dijo ¿Sabes qué? Dice Ellos te querían robar Tu bebé otra vez Dice Pero tú los este Con lo que hicimos Dice Tú lo entretuviste Dice Y ellos este Ellos se fueron Dice Ya jamás van a volver A quitar de tus hijos O tus bebés Pasó el tiempo Ya no volvieron a aparecer Estos duendes Y la hija Que nació De ese matrimonio Era novia De un conocido De la persona Que me contó Y este Ajá Sí pero Eso sucedió Ya hace muchos años Y ese es Mi pequeño relato Que tenía Que apenas me contaron Hace Los días Y pues aquí Aquí se los paso O sea que Si existen Los duendes Yo pienso Que sí Mira una evidencia Al parecer Si existen Los duendes Y eso De las trencitas Que hacen Con las mujeres Es muy muy común Mi querida Pati Los llamados Columpios Sí De hecho De hecho Le conté la historia Bueno Le conté este Relato a mi tía Y este Mi tía es de Es de un pueblo De allá del estado De Querétaro Ajá Y este Ella me dice Que cuando estaba chiquilla Dice que ella miraba Seguido los caballos Porque su papá Era de que Tenía muchos caballos Y dice que Ella llegó a ver Las trencitas Y dice que Entre las cercas Se iban corriendo Los Dice que unos monitos Chiquitos Se iban corriendo Entre la cerca Y después se subían Y ya que se perdían Entre el bosque Se perdían Pero así Mi tía los llegó a ver Dice que ella Los vio Oh que bien Mi querida Pati Ahorita he estado En Abucalpan En el estado de México Perfecto Y que nos quieres compartir José Fíjense que Estábamos construyendo Una casa Y me dice un señor Que bueno Él dice que es De la vieja escuela De la vieja escuela Sí Dice que en una ocasión Les tocó Echar unos cimientos Casi de metro Por Por dos metros O sea Era un lugar Un fangoso Y estaba Escuchando los podcasts Que de los cimientos Que del puente Del espinazo Del diablo Que desean Gina Sí Y nos comentó Este señor Que sí Que la verdad O sea Donde le tocó Trabajar con ingenieros Sí Que agarran Gente indigente De la calle Agarran Ese tipo de gente O contratan Gente foránea Y ahí Y ahí los echan Y ahí los echan Cuando dicen Que es el Supuesto colado Que le dan De beber A toda la gente Ahí los echan Y por eso Por eso Él dice Que Él tuvo dos amigos Que así se perdieron Y hasta la fecha Y dice Que le dan ganas De ir a buscar Este Esas construcciones Y romper A ver por dónde Pero quién te va a dar Permiso a romper En una construcción No hombre Te he metido A la cárcel Te he metido En un problema Y en una ocasión Él dice Que su amigo Se desapareció Y en sueños Le decía Que lo ayudara Pero como Con una voz Ahogándose Y le decía Pero por qué Te estás ahogando Dice Es que me tienen Entre cemento Híjole Nada más Pero Si me platicó Que si es verdad Que todo eso es verdad Que hasta niños Él ha visto Como los ingenieros Los mandaban A enterrar a niños En los puentes Porque un puente No puede estar Una gente adulta Porque el espacio Que deja el hueco En el cemento Es muy grande Y se puede debilitar Tiene que ser un niño Si es posible De pecho Para que El mismo peso Lo comprime Como que lo exprime No sé Él decía Que así decían Los arquitectos Que el mismo peso De todo el cemento Como que exprimía A la criatura Como Como que la aplanaba No sé cómo Expresarles Pero tenía que ser Niño a fuerza Porque sus huesos No están tan desarrollados Y un adulto Si dejaba El hueco En el cemento Marcado Si a la hora Si a la hora Que todo se consume Todo se Se seca Literal Se seca Queda ahí El hueco ¿Verdad? Ajá Y dice que Por eso no aceptaban Gente adulta En pilares O en castillos Grandes En columnas Grandes No Tienen que ser Niños Los adultos Dice que Según él Dice que El ingeniero Le decía Que Los adultos Mayores Eran cuando Echaban los cimientos Que eran gruesos Quedan a más de Dos metros De ancho Porque pues no se sentía El hueco Pues no se iba a sentir Con tanto cemento Si, si Que terrible Híjole Nada más de pensarlo Amigos Da escalofrío Si Si eso nos contaba Que pues él lo vivió Y si es verdad Porque yo puse La radio Cuando estaban Pasando eso Y dijo Lo que están hablando Esos señores Ahí es verdad Dice Porque yo mismo Lo viví Él tiene como Setenta años Ve nomás Yo mismo Lo viví En carne propia Ya no se lo contaron Él supo De primera mano En una ocasión Que les conté Que íbamos de camping A un lago Que está Como a dos horas Y más De aquí De la ciudad Que se llama Verley Que les dije Que había tenido Una experiencia En la zona De camping No sé si se acuerda Que les conté Bueno Pues se contó A ver Resulta que fuimos Y nosotros Fuimos Ese fin de semana Fuimos a ese lago Pero fuimos A otra área Donde Llegamos Una cabaña Y yo ya había ido A esas cabañas También Ya habíamos rentado En esa área Y lo más Habíamos ido A mis hijos Mi esposo Y yo No había ido A la familia De mi esposo Porque en esta ocasión Fuimos todos Fuimos como Veinticinco Veintiséis personas Y rentamos Y rentamos Vales cabañas En esa área Y a mí No me gustó Ir ahí Tampoco Porque Yo sentía Que alguien Estaba viéndonos En esta área Todo el tiempo Yo me sentía Que alguien Nos estaba viendo Te sentías Vigilada Ajá Sí Entonces Uno de mis hijos Es igual que yo Él también puede Veir y sentir cosas Y él y yo No decíamos nada Pero Yo sentía Que me estaban viendo Desde un árbol Y mi hijo Constantemente Volteaba Hacia el punto Donde yo sentía Que alguien Nos estaba viendo Y él también Volteaba y Se quedaba viendo Y ninguno De los dos Dijo nada Porque yo no quise Asustar a mis hijos ¿Verdad? Simplemente Les dije Que Que se metieran Temprano O sea Estábamos en la fogata Y ya ni los dejé Como a las Once y media Les dije Que ya mejor Nos fuéramos A visitar Y ya nos metimos A la cabana Y ya no No estaba yo A gusto ahí Sino que ahora Que íbamos a volver A ir Este Yo no le dije A nadie De las personas Que íbamos a ir Solamente le comenté A una compuña mía Que no me gustaba Ese lugar Porque Me sentía Una vibra Medio rara Pero La hija de ella Ella también puede ver cosas Y le dije No le vayas a decir nada A ella Le dije Porque Pues es como Si le estuviéramos Ya sugestionando Desde Antes de llegar ¿Verdad? Le dije A lo mejor Son mis ideas Le dije Mejor así déjalo Y me dijo Sí, está bien Ese día Llegamos El día Es en la noche Y el sábado Mi esposo y yo Salimos de la cabana A las 5 de la mañana Porque como es la hora En que normalmente Nos despertamos Y cuando salimos Mi sobrina Estaba fuera De la cabaña Y le digo ¿Tú qué estás haciendo aquí? Y me dice No, me dice Es que no puede dormir Y le digo ¿Por qué? Dice Es que 3 mujeres Dice No me dejaron dormir Sino que cuando salimos De la cabaña Había un búho muy grande En la fotografía De un búho Que estaba arriba De un árbol No sé si lo vieran Sí, sí, sí Y ella Es por lo que No podía dormir Dice que ya veía 3 mujeres 2 estaban adentro De la cabaña Y una estaba afuera Obviamente Estas mujeres Eran apariciones ¿Verdad? Sí Sí, sí Dice que lo vio Como si fuera un sueño Pero dice que fue muy real Como ella ve cosas Entonces dice que ella Sentía que realmente Estaban ahí Esas personas Entonces cuando salimos Mi esposo Y yo al baño Le tomamos fotografías Al búho Porque estaba demasiado Grande el búho Y pues no es bonito ¿Verdad? Ya Así quedó Sino que Ese mismo día En la noche El sábado En la noche En cuanto oscureció Llegó otra vez El búho ahí Al árbol Y pues no O sea Si es un búho O sea No yo le estoy diciendo Que sea una bruja ¿Verdad? Es un búho Sino que Estábamos nosotros Ahí platicando En la fogata Y llegó corriendo Un señor Que le dice Ese señor No se ha hablado de español Y me dice Hay que matarlo Dice Es una bruja Y le digo No me inventes Señor Es un búho O sea No es una bruja ¿Verdad? Y dice No Dice Mi rancho Siempre lo matamos Porque es una bruja Le digo No Le digo No Si es un búho Le digo No No es una bruja Sino que Ya se fue el señor ¿No? Se fue el señor Y aparte No puedes Andar matando A los animales Y menos Un búho De ese tamaño Porque pues Va a ver De la policía Imagínate Claro Entonces Si esto Está protegido Si no No se puede hacer Sino que Estábamos platicando A la boata Y dice Alguien Si fue una bruja Dijo Ya se estaría riendo Acabó de decir eso Y en cuanto Acabó de decirlo Se empezaron A escuchar Muchas carcajadas A lo lejos Ah caray Si se escuchaban Pero Se escuchaban Las carcajadas Así como Como si fuera Una película Y las carcajadas De brujas Y que Se reía Y después de que se reía Se lamentaba Se reía Y luego después Se escuchaba Así Sino que Yo me quedé Estábamos platicando Y yo lo estoy escuchando Y me quedé muy seria Y volteé a ver A mi sobrina La que puede escuchar Las cosas Y le dije ¿Lo estás escuchando? Me dijo Sí Pero tenía una cara De preocupación La pobre Noe Y luego volteaba Y luego volteaba a ver Nosotra muchacha Que estaba ahí Sí Volteaba a ver Nosotra muchacha Que estaba ahí Y me dice Yo también lo escucho Y digo Hola Y ya muchas personas De las que estábamos Allí en la fogata Y éramos las últimas Que estábamos Éramos como 10 personas Pero la mayoría La escuchamos De los que estábamos ahí Entonces Y empezaron a decir Hola No Ha de ser la gente Que está acampando Más a lo lejos Y por eso Se escucha también lejos Porque se escuchaba lejos No se escuchaba Muy certito De ir con nosotros Entonces Y les dije Sí Ha de ser eso Pero pues Claro que no era eso Porque no había Ni Ni cápina Las personas Que estaban acampando Más alejados De nosotros Ya se habían ido Oye Eli Pero Esta carcajada Y el lamento No venían Específicamente De la zona Del búho Sino más atrás Sí No venían Del búho Se escuchaba más lejos Se escuchaba Porque el búho Estaba muy cerca De donde nosotros estábamos Estaba Se puede decir que El árbol De donde nosotros estábamos Estaba como unos 10 metros 15 metros Estaba muy cerquita De donde nosotros estábamos Pero el búho Siempre estaba ahí Como que ahí le gustaba Pará Pero no No era el búho No Definitivamente No era el búho Lo que Lo que hizo eso ¿Verdad? Pero sí se escuchaba Se escuchaba Carcajadas Y luego después Se escuchaba El El lamento Yo creo que también Lo que les dejó helados Es que Acababan de comentar Que en todo caso Se hubiera una carcajada Y cuás Que empieza la carcajada Sí O sea, bien raro Y no sé si les había comentado Pero no sé si se acuerdan Que yo cuando voy a este lugar Porque antes íbamos cada año Y siempre que voy ahí No me gusta En cualquier lado Que vayamos Ya sea que remitemos una casa O que remitemos una cabaña O que remitemos en una casa de campaña No me gusta No me gusta Porque yo siento Muy mala vibra En todo En cualquier lado que vamos En cualquier lado Yo siento Algo raro Sí Y yo le dije Ajá Y yo le dije A mi compuña Le digo A mi se me figura Que hay mucha espoja Y yo no sé Por qué se me figura Siento eso Y ya después dijo La hija de ella Que ella pensaba Que era Pues para no Hacernos el cuento tan largo Mi esposo Y mis hijos Nos regresamos A las doce de la noche De mejor de ahí Porque Nos íbamos a dormir De todos modos A nadie le gustó Estar ahí Que un sábado Ya todos iban Nos regresamos Sí Y después Al día siguiente Mi esposo me dijo Que ese día Ya se haya metido A la cabaña Cuando nosotros Escuchamos lo del grito Y eso Ella estaba dentro De la cabaña Y dice que él Vio pasar Él estaba pegado A la ventana Y dice que vio pasar Una sombra muy grande Por la ventana No También Y no era nadie No podía ser nadie Entonces dice que la vio pasar Y dijo Pues quién es Dice que estaba esperando Que se regresara Y nunca se regresó Sino que a ratito La volvió a ver Pasar La otra vez Hacernos de la cabaña Entonces Y me dijo No Por eso también Ya no me quise quedar De esa cosa Ya no voy a estar Oye amiga ¿Y cómo se llama Ese parque? Es un lago Se llama El lago Bear Lake Bear Lake El lago de loso El lago de loso Ok Y está ¿Está en dónde? ¿En Utah? ¿En Utah? Está Fíjate Entonces Entonces A lo mejor Lo que ustedes oyeron No fue el búho Que estaba ahí Enfrente de ustedes Pero Pudo haber sido otro Yo pienso que no Están viendo Están viendo como De los árboles Se siente que nos Están observando Bien raro Híjole 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 Mi amiga Pues sí ¿Has estado en algún Otro parque O lago Donde sí te hayas Sentido bien? ¿O siempre cuando Estás rodeada De mucha naturaleza Te pasa esto? No No, sí Es a otros lugares Y no No siento nada de eso Ok Nada más En particular En ese pueblito He ido En otros estados De aquí Estados Unidos Ajá Y también en México He ido a acampar En el bosque En diferentes lugares Sí Y no siento nada O sea No siento eso A lo mejor No siento temor De que te vaya a salir Un animal O cosas así Pero no así En este estilo No Sí Ahí hay osos ¿No? Sí De verdad A ver En el área Donde nosotros Estamos Está como Protegido Protegido Según O sea Si hay Atrás de la cabaña Donde estábamos Sí hay un pedazo Que está atrás Que tiene bastante Bastante pedazo Pero ya está La cerca Ajá Ya no sé O sea A lo mejor Los animales Se detienen por eso ¿Verdad? Los animales Ya a lo mejor Ya se detienen por eso Sí 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 Wow Amiga Qué interesante Relato Espeluznante Para las personas Que les gusta ir a acampar A zonas boscosas Ya saben a dónde No deben ir ¿Verdad? Pues es que Lo que pasa es que Mucha gente no siente nada Entonces Por eso me decían ¿Por qué no nos preveniste De que De que De que pasara esto? Les digo Yo no nos puedo prevenir Porque la vez pasada Que fuimos ahí Que nomás fui con mi familia Sí sentía Que Daniel Me estaba observando Y sí sentía temor Y yo sentía temor Por mis hijos Ajá No tanto por mí Sino por mis hijos ¿No? Sí Pues sí Pero igual O sea No me da tanto miedo Como para no ir Si me diera mucho miedo Si no regresaba Aquí en México Hay un lugar Que se llama No sé si lo conozcas Ya que dices Que también en México Has venido a acampar En México Hay un lugar Que se llama Piedras Encimadas Está hacia Guauchinango Puebla Hacia allá Y es un Paraje Hermoso Haz de cuenta Que Ahí podían haber filmado Jurassic Park Te imaginas Que de repente Va a aparecer Por ahí Un dinosaurio Así Está hermoso Ese lugar Pero Se siente Una energía Olvídate Amiga Horrible Bueno yo Cuando fui De veras Se siente muy Muy fea La energía Ahí a pesar De que es un sitio Muy bonito Y sabes Que lo hace Más espeluznante Que estás Ahí Muy bien Ahí hay pastito Hay pradera Así ¿No? Y hay bosque También Pero de un momento A otro Llega la neblina Y no ves A un metro ¿Eh? Y así Como llega De un momento A otro Se va Y ya Se despeja Sale el solecito Y todo Pero de repente Otra vez Vuelve a llegar La neblina Y ahí es Cuando te sientes Como vulnerable Yo De verdad Cuando fui No pude estar En paz Me sentía Muy inquieto Yo creo Que me pasó Como aquí Sí Sí No sé Pero yo siento Porque hemos Estado en varios Varios lugares Acampando O borrastrando cabañas Y a donde llego yo Sí O sea Donde vaya Siento que hay algo O sea No es nada más En un área Sino que Incluso mi sobrina Decía que A ellos tampoco No les gustan Porque Hay mucha gente Que muere en los lagos ¿Verdad? Sí Pero no No es en espíritu Definitivamente No es como un espíritu Para eso Sí Pues fíjate Mi amiga Que Pues esa es la razón Que tú tienes Una sensibilidad Muy especial Para este tipo De energías Entonces Eres como un sensor Cualquier cosa La detectas Sí Pues No sé Si para bien O para mal ¿Verdad? Pues esperemos Que para bien Porque te puedes Prevenir ¿Verdad? Porque malo sería Que te agarrara Este desprevenido Y entonces Sí Pues habría tal vez Cosas que lamentar ¿No? Sí siento que Es algo malo Pero no como Para no haber Detado Eso es Sí Pero Pero no es agradable Tampoco Porque uno va a disfrutar Y no Estás con el miedo O sea Ya no estás disfrutando Realmente Y estás como A la expectativa De que va a pasar Exacto Sí Bueno Pero te vas a tomar Unos minutitos Para platicar con nosotros Bueno Pues sí ¿Qué nos quieres comentar Bueno En mi pequeño pueblo Tenemos una pequeña Una pequeña leyenda Que mi abuelo me contó ¿Pero cuál es tu Tu pequeño pueblo? Mi Mi pueblo se llama San Juan Colorado Del estado de Oaxaca Ah ok Perfecto Y entonces Ahí ¿Qué dicen? Bueno Mi abuelo dice Que antes El pueblo Se conformaba De puros Dejucos Pequeños Pues apenas Empezaba a formar El pueblo Y entonces Con las personas Que vivían Empezaron a habitar El pueblo Empezaron a A ver cosas Extrañas Pero Que encontraron Unas pequeñas Huellas No pequeñas Pequeísimas Grandes Huellas Que pasaron Que se Que se formaron En unas rocas Que son Pies de gigantes Esa colonia Se llama Ahora Se llama Gigante Colonia gigante Porque por ahí Pasaron los gigantes Que los gigantes Fueron los que Hicieron las Amacas Que estaban En los pueblos Con los Dejucos Y Y entonces Pues los Los gigantes Fueron los que Iniciaron El pueblo Porque ellos Dejaron Como restos Como de Casas Sí Entonces Que los gigantes Fueron los primeros Que habitaron Pues nuestra Comunidad De De allá De México Y pues ellos Fueron los que Formaron El El pueblo De Bejucos En idioma El El pueblo Le dicen Yocua Significa Yo Ose Mecape Y Kikua Significa Rojo Entonces Las personas Dijen que Que la tierra Era roja Por eso También le pusieron De tierra Roja Pero Más que nada Fue conformada Por Por los Dejucos Que los gigantes Dejaron Formados Formaron Las Amacas En el pueblo Y que Fueron los primeros Habitantes Ahí En el pueblo Porque Hay Hay reseñas De los pies Marcados En rocas Están como Las huellas Ajá Exacto Por eso Yo sí creo Que existieron Los gigantes Pues sí Es que ya Si ahí Está Definida Esta imagen Dices Bueno La leyenda Tiene un sentido Sí Sí Porque mi abuelo Me nos contaba Cuando éramos pequeños Que pues el pueblo Fue primero Hecho por los gigantes Porque Encontraron Hamacas Hamacas Grandes No chiquitas Hamacas Grandes Formadas De los Mejucos Ok Sí Recordé el lugar Donde nací Como Como mi abuelito Que en paz Descanse Nos contaba Tantas cosas De nuestro pueblo De hecho Él nos contaba Tantas cosas ¿Verdad? Pero pues este A mí me hizo recordar Mucho eso De De mi pueblo Porque si pues Ya ya Estamos Está bien Está bien Amiga Yadi Pues lo importante Es que aquí Lo platicaste Y que recordaste A tu abuelito Y nosotros te agradecemos Muchísimo Que hoy hayas participado ¿Qué nos quieres platicar? Ah Miren Esto No es Es algo Que le pasó A una compañera Del trabajo Y me lo platicó Hace poquito A venir Este Fue algo Algo extraño No es Muy de perro Pero sí Me sorprendió Mucho Lo que pasa Es que el esposo De ella Sí Se dedica A comprar Casas Casas viejitas Para él Arreglarlas Y luego venderlas O rentarlas Ok Entonces dice Que le vendieron Una casa Una casa Pero esa casera Estaba Abandonada De mucho tiempo Ya tenía mucho tiempo Abandonada Sí Él Él pidió información Entre los vecinos Los vecinos Le contaron Que solamente vivía Una viejita Y en esta casa Como es usual Aquí Hay muchos viejitos Que vieron Solas En las casitas Entonces Este Que fueron Y se metieron En la casa Pero ella Pero ella Entrando Sintió mala vibra Sí Luego Luego Entrando en la casa Sintió mala vibra Y que la casa Estaba totalmente Incluida Incluso Le llevó un olor Así bonito Como a flores Como a flores Y perfumes Entre las dos cosas Entonces Dice Pero estaba todo La casa Destruida O sea Mucho polvo Ya esta Madera Tirada Ya esa casa Estaba destruida Sí Entonces Dice que Siguieron caminando Llegaron a la cocina Se toparon un baño Estaban a la recámara Pero que ¿Cuál fue Se impresiona? Que ellos Pues sí Se impresionaron Mucho Porque en esa casa Estaba una recámara Una recámara Este Entre la maleza Estaba la recámara Intacta Así Haz de cuenta Que la recámara Siempre Ha estado Nunca La abandonaron Que siempre Estuvo en un puesto Esta recámara Incluso Hasta estaba La cama Bien tendidita Todo en su lugar O sea Una La habitación Haz de cuenta Que la casa Estaba habitada Sí Pero que ella Sintió feo O sea Al ver la recámara Sintió mala Mala vibra Y que luego Le dijo al esposo Vámonos Vámonos Esto no está bien Esto no está bien Como La casa está destruida Hasta plantas Árboles Hay aquí adentro Y esta recámara Porque está Si esta recámara Intacta Si Salieron Y quedó impresionada Dice que todavía ahorita Todavía está en shock Pues si ¿Cómo explicar Que toda la casa Esté en condiciones Madas Si toda en ruinas? Y solo Esa recámara Esté tal cual Como si estuviera En uso Ajá En uso Si Dice la cama La cama La cama Bien tenidita Todo bien Así limpio Dice Pero ¿Cómo? ¿Cómo va a estar así? Oh Pero dice que ella Lo que no le gustó Es cómo se sintió Que se sintió mal Que le dio miedo Claro O sea Le dio mal estilo Dice Salieron Y no estaría viviendo Ahí un homeless O algo así Incluso ya no le enteró Toda la casa Ya no le interesó Ajá Vaya Ya no Ya no la compraron Ya no Pues es que Si Al entrar a una casa Tú percibes algo Que no sabes explicar Pero Te genera Desconfianza Es mejor que Así como le hizo Tu compañera O conocida Decir No sabes que Esta casa No me está Reflejando Lo que yo quiero Para mi vida Si Muy bien También También hace Ya como tres años Esto pasó De los hospitales Ajá De los hospitales Mi hermano estuvo En terapia intensiva Si Lo operaron Y Este Él Él No sé por qué Él quiso que yo Lo cuidara En su cuarto Él quiso que yo Fuera a cuidarlo Entonces Gracias a Dios Mi hermano Se recuperó Se recuperó bien Pero Esta noche Me quedé ahí Con él Lo Lo operaron Ya lo pasaron A su recama A su cuarto Y ahí de El cuarto Nos quedamos Mi cuñada Y yo Cuidándolo Yo estaba Yo estaba desvelada Porque había Había viajado 12 horas Para ir allá A verlo Entonces Este pues No tenía sueño No tenía sueño Empecé Ya ven Ya ven que Cuando están En terapia intensiva Pues si bien Se escuchan muchos ruidos De 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 los aparatos Que les ponen El El respirador Cuando corre Hay muchas mangueritas Que les ponen Y están haciendo De diferentes ruidos Si 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 Bueno Pues ahí Yo Yo empecé a sentirle Un miedo Horrible A mi hermano ¿Por qué? Yo no sé Porque le sentía Un miedo Horrible Horrible Le tenía miedo A mi hermano Él estaba Así acostadito Pues si Con la anestesia Porque él Pues no podía Volver en sí No volvía en sí Pero estaba Así acostada En su cama Si Y yo le tenía Un miedo Así No sé No lo puedo describir Pero le tenía miedo A mi hermano Que raro Igual Y ahí andaba No sé Rondándolo La muerte No sé No sé Fíjate Un sentimiento Extraño Porque tú Querías muchísimo A tu hermano Por eso Estabas ahí Cuidándolo Y de repente Sentiste algo Que no te explicas Que te hizo Tenerle miedo Porque las Las recámaras Los puertos De los hospitales Están muy bonitos Están bien equipados Tienen su baño adentro Y nada más Los ruidos Sí Escuchando Del fuero Y todas las Todas las mangueras Que les ponen Pero No sé Y no No podía cerrar Los ojos Porque sentía Algo Pero Digo Pero Porque Yo sí Dije No Dios mío Pero ¿Por qué Le tengo Amigo A mi hermano Es mi hermano El que está ahí Aún está vivo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Por qué Entonces ya Después de días Mi hermano Se empezó a recuperar Así, así, así Qué bueno Le Le quitaron mucho líquido De los pulmones Le drenaron los pulmones Y le tenían abierta la herida Entonces Iban Pues iban Muchas enfermeras A atenderlo En la noche Sí Iban varias Sí Iban varias A atenderlo Entonces Ya en la mañana Temprano Llegó mi mamá Mi hermana Y otras cuñadas De él a visitarlo Pero dice Él Ya cuando Nos empezó a preguntar Dijo que estaba una En especial Que nunca la había visto Ahí entre nosotros No la reconocían Desde ¿A quién era? ¿A quién era la mujer Que estaba ahí entre ustedes? De ella yo nunca la conocí Y nos empezó a decir Los nombres De todas Que estaba mi mamá Mi hermana Todas Dice Pero no Estaba una mujer De pelo largo Negra Parada viéndonos Dice Incluso hasta traía ropa Ropa color rojo Ajá Decía quién es Nos preguntaba Todas que quién era Y nosotros No, pues no supimos No la averíamos tampoco Mira ¿Quién habrá sido Esta mujer Que no era física ¿No? Era una aparición Pues yo pienso Sí, pues sí Porque Pues nadie la vimos Nadie Supió Pues todas nos preguntamos Decía No, aquí Pues estaba Así Lucy Estaba Estela Estaba mi mamá Estaba Empezamos a decir No, no Era una de rojo Con pelo negro Estaba ahí Con ustedes Y entre ustedes ¿Quién era? Ajá Por eso tantas experiencias Sí ¿Verdad? Sí Muy bien Amiga Pues ahí No, pues ahí Se mueren La gente Claro Sí Oye, ¿esto pasó En un hospital En un hospital De allá de Estados Unidos O aquí en México? Fue en Dallas Texas Oh, ya Sí Pues por eso están Pasó en Dallas Los cuartos Dices muy bonitos ¿No? Ah, sí Es que es un hospital Se llama Parkland Creo El Parkland Pero como está nuevo Ahorita está muy bonito Ok Está muy bonito El hospital Bueno Nadie quiere estar en un hospital ¿Verdad? Hace Mi mamá murió En el 2006 Ajá Claro que Un tiempo antes Ella estuvo Estuvo enferma ¿Verdad? Sí Haz de cuenta Que desde Mediados de octubre Estuvo muy enferma Por problema Del Aparato respiratorio Tenía un aparato Y todo Sí Tenía problema De la oxigenación ¿Verdad? Ok Ella muere El 8 de diciembre Ya después de ahí Yo La soñaba Todas las noches Todas las noches Por tiempo ¿Verdad? Todas las noches Yo la soñaba Que ella estaba conmigo Bueno Después de que ella murió Haz de cuenta Que en marzo Sí Yo fui a un curso De coach Ajá Y ahí El maestro Que estuvo en ese curso Él nos dijo Que si necesitábamos Alguna ayuda Que nos pudiera Él ayudar Que le Habláramos Y él nos daba La cita Y si yo le dije Entonces Ya me dijo Ven mañana Ya fui yo Había varias personas Terminaron Pasé yo Ya estando ahí Él dice Párate aquí Y cierra los ojos Él me empezó A hacer algo Yo no sé ¿Verdad? Entonces Este Pero algo Algo como que amiga Como imposición de manos O algo así Yo me imagino Que sí Pero como yo tenía Los ojos cerrados Lo supe Y ahí me dijo Quiero que le digas A tu mamá Todo 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 Lo que tú le querías decir Y no le dijiste Pero no lo hables Por tu mente Bueno Yo empecé a hacer eso Y a todo 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 Y yo empecé A llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Ya después de eso Cuando me dice Ya está Pero yo todavía No abran los ojos Me dijo Aquí en tu espalda Estaba ella Allí estaba ella Sí Dice Este Pero ya te la quité Dice Y ya vas a estar bien Sí Bueno Al otro día Te seguí Y fui otra vez al curso Una compañera me dice Oye Dice ¿Qué te pasó? Le digo ¿Por qué? Dice Porque En días anteriores Tú estabas muy mal Yo veía Cómo estabas De tu cara De todo Y ahorita Estás bien diferente Hasta tus ojos Están muy bonitos Entonces le digo Sí Dijo Sí Bueno Pasó el tiempo De eso Ya de cuenta Como unos Dos meses O tres meses Después de eso Yo me sentía mal Sí Porque a mí me pasa De que a veces Como que agarro cosas Que no debo Ver a veces Hizo algo así Entonces yo siempre iba Con una prima Que ella me limpiaba Y ese día le dije Oye Le digo Yo me siento muy mal Digo Límpiame Dijo Sí Pero tengo que ir a tu casa No vengas a mi casa Yo tengo que ir a tu casa Bueno Ya la llevé a mi casa Con todo lo que me pidió Y ahí me empezó A limpiar Sí Entonces ahí me dijo Oye Dice Estás Bien gorda Dice Pero bien gorda Dice Y yo le digo Ay Seguimos Y ya cuando termina Yo me siento en una silla Y ella se siente en la otra Sí Y que se duerme ella Yo nunca había visto eso Se duerme Y entonces me empieza a hablar Como con las palabras De mi mamá Y ya mi mamá me dice Este Me dio mi nombre Y me dice Quiero Que busques La oración A la Virgen del Carmen Y me la hagas Porque mira Dice Yo no me he podido ir Yo no me fui Por no dejarlos a ustedes solos Porque yo los quiero mucho Sí Pero ya me tengo que ir Haz eso Ya de ahí Ya me empezó a decir Cuida a mi hermano Y este lo otro ¿Verdad? Ok Ya cuando ella despertó Pues ya Ya estábamos Ella estaba muy cansada Yo también ¿Verdad? Sí Ya después Como a Al día siguiente Como yo viví En un pueblito chiquito Fui a la ciudad Y compré Una novena De la Virgen del Carmen Sí Y en esa novena Yo no sabía Pero en esa novena Dice Que la Virgen del Carmen Ayuda a que la gente Se vaya de donde se quedaron ¿Verdad? Se la lleven allá Donde deben de estar Yo agarré esa novena Y empecé a hacer la novena Pero en la novena Yo le pedía por mi papá Por mi mamá Y por un sobrino Mío Que él desapareció Y no supimos nada de él Entonces ella Yo empecé con la novena Y terminaba Y seguía Y seguía Y seguía Perder varios meses Haciendo esa novena Sí Hasta que yo soñé A mi mamá Y la soñé Con un vestido Muy bonito Muy bonito Que ella nunca se ponía Ese tipo de De ropa De colores No Era un vestido Muy bonito Y estaba Traía Un rosario En el cuello Un rosario Grande De oro Y en su mirada De ella Está una luz Muy bonita En sus ojos No me dijo nada Ni yo ¿Verdad? Nada más yo la vi así Y se acabó Mi sueño ¿Verdad? Y después soñé A mi sobrino A ese sobrino Que desapareció Sí Yo Iba con él De un pueblito Haz de cuenta Que son como 35 kilómetros De terracería Y yo iba caminando Por ese De ese pueblito Chiquito A mi pueblo ¿Verdad? Y en ese camino Venía un montón De muchachos Como de secundaria Así de esas edades Más o menos Y iba todo el montón Y yo iba Con otra persona Caminando hacia el pueblo Pero de noche Y todo oscuro Y pasaron ellos Y mi sobrino Levanta su mano Y le dice adiós Bien contento Riendose conmigo Y yo le dije Vas para allá Dile a alguien Que me dé un ray Perfecto Y ahí quedó Mi sueño Ajá Ya hasta después De que yo Vi eso Dije Quiere decir Que mi mamá Ya se fue con Dios Eso es Y mi sobrino Y mi sobrino también O sea que te trajo paz Bueno Bueno yo te voy a decir Una cosa Cuando murió mi papá Yo sufría mucho Antes de que él muriera Porque Yo decía Cómo va a estar Qué va a pasar Pero yo escuché Un libro Que me recomendaron Ajá Escuché ese libro Y con ese libro Yo saqué todo Eso que yo tenía ¿Cuál fue el libro? Porque yo tenía El libro se llama El vuelo de la mariposa El vuelo de la mariposa Sí Ok A mí me lo recomendaron Yo batallé mucho Para que me lo consiguiera Ajá Y cuando ya lo leí Me lo trajeron Lo leí Dos veces Yo al estarlo leyendo Yo lloraba mucho 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 Sí Y ya después de que lo leí La persona que me lo recomendó Me dijo ¿Qué sentiste con ese libro? Sí Dije yo Lloré mucho Mucho ¿Y cómo estás ahorita? Estoy tranquila Y dije Ya sé lo que va a pasar Cuando muere mi papá Yo igual Él murió Ahí en la casa De un infarto Ahí en la cama Ajá Y yo estuve tranquila Yo no tuve ningún No lloré No nada Que después me reclamaron Mi hija me dijo Que yo estaba muy tranquila Que entonces ¿Qué pasaba? Porque yo no Yo no lloraba Porque mi papá estaba muerto Que no sé qué No sé qué tanto Yo dije No Yo estoy feliz Estoy contenta Y le doy Gracias a Dios Dios Le concedió lo que él quería No tener una enfermedad No estar en un hospital Ni con tubos Ni nada de eso Él tanto se lo pidió Dios Y Dios se lo concedió Por eso estoy yo contenta Y le doy gracias a Dios Claro Eso Eso fue de mi papá Yo me quedé tranquila Cuando muere mi mamá Igual Yo ya sabía Entonces ya de mi mamá Igual Yo estaba tranquila Pero ella fue Yo pienso que fue la que no me dejó O qué piensas Porque pensaba que ustedes La iban a necesitar De hecho siempre los necesitamos Pero es parte de la vida Nosotros mismos ir Haciéndonos un camino Y dejarlos ir Y dejarlos ir Y ella sentía la presión De que Pues tenía que acompañarlos Yo creo que Ya cuando ella quedó Completamente convencida Que ustedes podrían Salir adelante Por sí mismos Entonces ella dijo Bueno pues ya Ya tengo que descansar El problema es que Ahora cómo le hago Y ahí entró La comunicación contigo Y buscó la manera De comunicarse contigo Afortunadamente hubo Quien te ayudara A entender esa parte Y así lograste Obtener la paz Tú Y ella también ¿Verdad? Fíjate Fíjate Cuando murió mi papá Yo lo soñaba mucho Mucho, mucho, mucho Sí Pero yo lo soñaba Contento, feliz Sí Iba por mí a mi casa Y me llevaba para allá Y para acá Al rancho Él me llevaba Y bien contento Bien feliz Mi papá Sí Cuando yo les platicaba A mi mamá Que iba a la casa de ella Y le decía Lo que había soñado De mi papá Se quedaban Y me decían ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? O sea murió primero tu papi Sí Primero murió él Y él murió Tres años antes que ella Ok Y este Y yo le decía No es que esto O sea contento Feliz Él no Me dijo esto Él feliz y contento Conmigo Y ahí mis hermanos Siempre decían Pues yo nunca lo sueño Yo nunca lo he soñado Tú sí Pero yo no Ah pues yo no sé Le dije Pero yo sueño con él Eso es de cada uno Ajá Sí Es asunto de cada uno Así es Pero a mí me pasó Todo eso Y se los digo Porque he escuchado Mucho de lo que pasa En varias situaciones Y dije Les voy a platicar Lo que a mí me pasó Sí Que yo estoy tranquila Estoy bien Sí Muy bien Sí amiga Pues eso es muy bueno Fíjate que a veces Como tú lo dijiste Al principio de tu Conversación A veces la gente No entiende las cosas Como uno O sea como tú misma ¿No? Y aunque sea tu familia Tus hijos Dicen ¿Por qué no estás llorando? ¿Por qué no te desgarras? Por tu papá ¿Qué acaso no te duele? ¿Eres insensible? Así me dijeron Y no es eso No es eso Es que eso ya lo entendiste Es que tú ya lo habías Comprendido Tú entiendes Y bueno No has vencido Bueno sí Entiendo que eres creyente Puesto que tu mami Te pidió unas oraciones ¿Verdad? Sí Yo siempre sigo así Mira Yo siempre Bueno En aquel tiempo Yo iba mucho a misa Así ¿Verdad? Sí Yo cuando murió mi papá Yo no sabía hacer un rosario Cuando él murió Yo empecé a ponerle su rosario Hacer el rosario Para mi papá Sí Después para mi mamá Sí Ya fue donde yo Ya me apegué más Sí Y de hecho Para mí Es Dios Y como yo soy católica ¿Verdad? Tenemos la costumbre De los ángeles De los santos Todo Pero para mí Para mí Es bien Bien importante Todo lo que es Dios Jesús La Virgen María Y los demás Así es Pero yo 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 en lo personal Así es De mi familia No sé De mis hermanos De mis hermanas No lo sé Pero yo sí Y esa es la diferencia Amiga Por esa razón Tú puedes tener Algunos sueños Que te reconfortan Y ellos No Aunque sean La misma familia Y la simple Y sencilla razón Es de que Aunque sean Hermanos Tienen creencias Y convicciones Diferentes Y la forma De asumir Ellos podrán También decirse Católicos Pero Católicos A su modo Y Cada quien Somos Distintos ¿Verdad? Sí Así que mi amiga Esa puede ser Una de las grandes Razones Por la que No a todos Nos pasa lo mismo Yo he puesto El ejemplo aquí De por qué Si somos 15 niños Ay sí Yo ya me estoy Contando como niño Bueno es que El ejemplo es así Si son 15 niños En un salón De primero De primaria Los 15 niños Reciben las mismas Clases La misma cátedra La misma Educación Porque es la misma Maestra La misma escuela Pero por qué razón De esos 15 niños Ninguno tiene La letra Igual que el otro Aunque reciban La misma educación Entonces ahí Es que son cosas Muy Muy particulares De cada individuo Mi querida amiga Anita Pues esa es una De las razones Yo te agradezco Mucho que nos hayas Platicado esto Yo entiendo Que en un principio No comprendías Qué es lo que te pasaba Que ni tú misma Te habías dado cuenta Hasta que te dijeron Oye te ves mal Estás así Estás asado En un curso De coaching Que nada Tiene que ver ¿Verdad? Nada Sin embargo Había una persona Con sensibilidad Y dijo A ver yo te voy a ayudar Porque te estoy viendo Algo que traes Él manejaba Muchas energías Incluso mira Ahí ese día Del coach Fueron Una semana Una compañera Se desmayó ahí Ella se desmayaba Siempre Y se desmayó Y el profesor Nos puso alrededor A todos Que pusiéramos Las manos Hacia ella Y empezamos Todos Y ella Ella se recuperó Y al otro día Ella fue con el Cardiólogo Y el cardiólogo Le dijo Que si no le hubiéramos Hecho eso Era muy probable Que le hubiera dado Un infarto Ve nada más Ella tenía Problema de corazón Mira Y yo me quedé Sorprendida Porque ella Me lo platicó Y dijo Pues sí El maestro Manejaba muchas Alergías Ahí está Mi amiga Sí Ay mi querida Ana ¿Verdad? Sí Ana Muy bien Mi querida Anita Pues yo te agradezco Mucho que te hayas Comunicado con nosotros ¿Estás en ¿Dónde me dijiste? Yo ahorita estoy viviendo En Ciudad Victoria Tamaulipas En Tamaulipas Cierto Sí Muy bien Mi querida Ana Pues esta es tu casa Cuando gustes Volver a hablar Con nosotros Platicarnos alguna Anécdota que recuerdes O lo que tú desees Aquí estamos Para servirte Y también te agradezco Por supuesto Que nos hayas Encontrado Y nos estés siguiendo Ahora como parte De esta comunidad De terror, misterio Y suspenso Pero que somos Diferentes Somos una comunidad Muy, muy hermanada Y eres bienvenida Mi querida Ana Gracias por estar aquí Mira Nacho Sí Tengo Algunos otros ¿Verdad? De los ovnis Ajá Y yo vi algo Ajá Y Y cuando mi hijo De mi sobrino Desapareció Yo sueñé Absolutamente Todo desde que empezó Hasta que terminó Ajá Me quedé yo sorprendida Porque ¿Por qué? ¿Verdad? Pero bueno Son las cosas Que le pasan a uno Entonces ya con esto Con lo que ocurrió De tu sobrino Es un punto Que se me había pasado Comentarlo Entendiste que tu sobrino Ya trascendió Es que pasaron Pobrecito Fueron muchas cosas Que le pasaron Ajá O sea Si te lo puedo platicar O después Sí, si gustas Como tú quieras Amiga Esta es tu casa Ah, bueno Mira Yo Ese día yo lo soñé No lo soñé Soñé un lugar Sí Haz de cuenta Como que era Una carretera así Con curvitas Hacia abajo Pero había muchos pinos Ajá Entonces yo estaba parada A un lado de esa carretera Había un carrito Y estaba un señor Con unas hojas Sí Y yo me quedé Dije ¿Qué será? Eso soñé Y no sabía que Sí Verdad A mediodía O en la media mañana Fui a la casa de mi mamá Y mi sobrino Me dice Y de ahí Me dice Oye Dice Ya sabes Lo que le pasó A A este niño Le dije No ¿Qué pasó? Dice Se lo llevaron Y no saben nada de él ¿Cómo? Sí dice Tiene una semana Que se lo llevaron Y dije ¿Y por qué fue? No sabemos Bueno Después de ahí Yo ya empecé a soñar Sí Yo Haz de cuenta Que yo soñé eso Después soñé Donde O sea Haz de cuenta Que Soñé Un Un Lugar Un lugar Donde había Eh Haz de cuenta De Yo digo que es allá De Guanajuato Porque él es de allá Sí Era un lugar Donde en las orillas Se nos va a dar cerca Y como De piedra No me acuerdo Cómo se llaman Esas Esas Barbas De pura piedra Sí Bueno Y la tierra Es rojiza Yo Yo vi eso Yo me quedé Así Yendo Y yo empecé A escarbar Y yo a la gente Que se suminé Que andaba Y les decía Aquí Aquí a él Vamos a escarbar Aquí Y yo lo hacía Yo escarbaba Bueno Después Vi varias cosas ¿Verdad? Después yo vi Eh Pasaron varias cosas Y después yo vi A un ¿Cómo te diría yo? Sí Yo me sentí Mal 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 Sí Y fui con mi primo Y me dieron alentro Por ahí Pero te sentiste mal Mal ¿De qué? O sea Te dolía la cabeza Tenías pesadez No El cuerpo Sentías como preocupación Me sentía cansada Me sentía rara Mi cuerpo Pero yo no sabía que era Y Y ya fui con ella Y ella fue la que me dijo Dijo Mira Dijo Aquí está Ricardo ¿Qué le dije? Pero yo con los ojos cerrados Y yo Lo que yo sí me fijé Es que cuando ella me empezó a limpiar Yo empecé a llorar 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 Y lo único que yo veía Con los ojos cerrados Claro Yo veía en el piso De no sé de qué lugar Haz de cuenta que en ese piso abajo Estaba un cuerpo Pero no era un cuerpo así Era un cuerpo de luz Sí Abajo Yo lo veía Y yo lo veía Y yo lloraba Y lloraba Y lloraba Y ella reza Y reza Y reza Entonces me dice Él quiere meterse a ti Y yo Yo no Y yo entonces Yo le decía Llévate con tu mamá Tu mamá te necesita Vete con ella Y así le decía yo Hasta que por fin salió De ahí Y se fue Esa luz Esa Ese cuerpo azul Esa luz azul Se fue Bueno Y ahí ya quedó Y todo Después yo fui Allá a Guanajuato Y allá su mamá Me platicó Que Cuando pasó todo eso Cuando yo vi Que los sacábamos De la De la tierra Allá que los estábamos Escarbando Claro que yo no dije Nada ¿Verdad? Claro Pero ella dice Que ahí encontraron Hubo alguna situación Allá de Encontraron Esas gentes Que tienen ahí Este Que los Entierran Y todo eso Porque ya salen De aquí Sí Ella dice Que ahí llegaron Atuvieron Y que de esos Sacaron de esos cuerpos Ahí que tenían Y allá Quemados Que tenían allá Y quemados A los Aventanos Los quemaron A esa Y entonces Yo cuando ella Me dijo Y me dijo ¿Dónde? Y entonces fue Lo que yo soñé A ver Hizo este terreno Y todo Sí amiga Entonces ya Yo me quedé así Y cuando El sueño Yo digo Cuando me dijo Mi prima Que ella me dijo Él quiere Meterse a ti Sí Y que yo decía Que no Él se ha Vete con tu mamá Y vete con tu mamá Sí claro Y después Eso ya Se acabó Se acabó todo Él se fue No sé a dónde Ya después Cuando yo hice Lo de la novena Y eso Y cuando yo iba pasando Me dice Adiós Quiere decir Que ya para esos tiempos Pues ya se fue Allá donde debería De ir Así es Es muy probable Sí mi amiga Sí por lo que yo Vi a mis señales Y ya no lo volví A soñar Ni a mi mamá Tampoco A veces solamente Necesitan Que alguien les dé Unas palabras De orientación O Alguna indicación Parece mentira Pero así sucede He leído algunos libros En donde inclusive Espíritus que se manifiestan En alguna casa Por muchos años Que la gente se espanta Es que allá hay un espíritu Y ahí de repente pasa Cuando llega alguien Que tiene un cierto temple Y les habla directamente Y les dice Tú ya no perteneces aquí Debes descansar en paz Como que a ellos Les cae el 20 Y entonces dicen Tienes razón Y ahí entonces Ellos comienzan Su verdadero camino Y entonces Trascienden A donde deben llegar Parece mentira Parece mentira Pero así sucede Mi amiga Así sucede Pues a mi me pasó Todo esto Claro Gracias a Dios Estoy bien Estoy tranquila Y de una manera De otra A lo mejor Yo les ayude Así es Yo creo que si Fuiste el canal Exactamente Fuiste el conducto Así que mi querida Anita Pues yo te agradezco Nuevamente mi amiga Y cuando gustes Aquí podemos volver a conversar Hace como Es que será 5 o 10 Yo creo Estaba caída Como las 5 de la mañana Yo estaba aclariciendo Ya la luz Entraba aquí En las ventanas De mi cuarto Un poquito Y Mi compañero Estaba dormido Hacia el lado De la pared Pero volteó Se volteó Hacia el lado De donde Tenemos aquí Un baño Como a Tres patos La puerta Estaba emparejada Solamente Y este Y de repente Dice que se abrió Y se abrió Un poquito Recio Y me preguntó Porque yo también Estaba despierta Me dijo Están aquí los gatitos Yo les he dicho Que tenemos aquí Tres gatos Dijo Están aquí en el cuarto Los gatos Y les dije No Están allá Imagino que allá Fuera Y Mi puerta Estaba cerrada Con llave O sea No se pueden No se pueden meter Y Se levantó Y se fijó Y dicen No No, no están Le digo No, te digo Que no No están aquí Pero luego Yo creo que Estaba soñando Dicen No, no, no Ya había abierto Yo mis ojos Y me quedé así Como Nomás Mirando el baño Y sí Miró Que les digo Que se abrió La puerta Un poquito Recio Y Pues se quedó Hasta le platicó A mis hijos Y mis hijos Dicen No, papá Más seguro Fue el aire Acondicionado Que abrió La puerta No tiene Tanta fuerza Para vivir De la puerta Así Y mucho menos Recio Sí, pues no Eso fue lo que Saben que escucho También Escuchamos Mi recámara Anda hacia el patio Trasero Y a veces Escuchamos Como si hubiese Otro cuarto Por este lado Y si hubiera gente Que están platicando O que mueven Un mueble O que están así Como Con la pelota Así Botando la pelota Así con la mano Y el piso Pero O sea Les digo No tenemos Cuarto Es el patio Trasero O el cuarto Aquí de nosotros Va al patio Trasero Ya No Nos quedamos Así nomás Claro no Yo si no se les digo Yo no estoy No me espanto Les digo Que a mi gatito Parece que tiene alarma Entre 3 Y 3.35 Llega Y es que tenemos Una puerta Por donde salen Las mascotas Aquí en la sala Y llega Y empieza Miau 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 Hasta aquí Hasta mi cuarto Y pidiéndome De comer Me levanto Tranquilamente Prendo la luz Le sirvo su platito Y me regreso Pero nunca No O sea No me da miedo Me levanto Muy tranquila Gina Pues eso es lo importante Que no te dé miedo Porque significa Que no Sientes Alguna energía Negativa ¿No? Ya Yo pienso que si Así es Gina Pero con eso Todo lo que les quería Platicar Gina Gracias por acordarse De mi Nacho Pues miren En los temas Paranormales Si Existen Para separar Las familias La historia Mi historia Comienza Les diré Que mi mamá Se casó con mi papá No de muy buen agrado Porque ella Tujo a bien O a mal Decirnos Que en realidad Con mi papá Pues nada más Era su novio De pasatiempo Y ella tenía Un novio informal Con el que Si pensaba casarse Que pues yo creo Que tampoco Lo quería mucho Porque si lo hubiera querido No hubiera Andado con dos personas Al mismo tiempo Corazones del destino Mi mamá Se casó con mi papá Pero fue Un infierno La vida Este De madre El matrimonio Ella empezó a ser Este Muy mala Con él Con nosotros Con la familia Paterna Y todo Este Toda esa obsesión Por el novio Que perdió La llevó A estar Invocando El señor Falleció Algunos años Después de que Mi mamá Ya se había casado Ellos no se volvieron a ver Pero entre la obsesión De mi mamá Tal parece ser Que hizo algún tipo De ritual Para invocarlo Empezaron a pasar Cosas extrañas En mi casa Yo no sabía No sabía Yo soñaba Un hombre Que me Asería En sueños Y yo le tenía Cierto temor Ese hombre Que se me aparecía Siempre me confundía Con mi mamá Siempre me hablaba Como si yo fuera ella Y este Y yo decía Pues No O sea Yo me acuerdo Que en uno De los últimos sueños Que tuve Dije Ustedes me están confundiendo Yo no soy Yo soy hija De esta señora Yo no soy ella ¿Te pareces mucho A tu mamá? Algunas personas Dicen que sí Pues entonces Esta persona No sé Que quería Que mi mamá Le perdonara Y no sé Que quería Que asunto pendiente Tenía con mi mamá Pero a mí A mí era La que en sueño Se me parecía Entonces Yo atando cabos Yo me di cuenta De que esta persona Era muy probablemente El novio Muerto de mi mamá El ex novio Muerto de mi mamá Por alguna razón Yo La familia De materna Conocía a ese señor De tiempo Se conocían las familias Y yo una vez Vi una foto De ese hombre Y ese hombre Que yo vi Ese ex novio muerto Era el que a mí Se me aparecía Las situaciones Irregulares Fueron Este Que en mi casa Reinaba Un ambiente Pesadísimo Pesadísimo Muchísimas Envidias Muchísimas Habladurías Situaciones Que no eran Apropiadas Para Para niños Mi mamá Empezó A cargarse De odio De resentimiento Por no haber Hecho la vida Que ella esperaba Descargaba Toda esa frustración En nosotros Te comento Pues Esa situación De esta persona Que yo vi A mí me tomó Por sorpresa Y una de las De las últimas veces Yo le dije Que me dejara en paz Y bueno Por lo menos Yo ya no volví a soñar Con él Pero Por lo que Cuentan Varias personas Lo han visto Que se Que se aparece En casa de mi mamá Entonces Este Varias personas Ven a un hombre Ahí Desgraciadamente Pues Mi papá Ya falleció Mi mamá Está sola Y Y las relaciones Familiares Fueron tan caóticas Por parte de mi mamá Que Que tomó el partido De un Odio Hacia mi papá Y hacia nosotros Como Como hijos De ese matrimonio Porque en realidad Ella no deseaba Y ahora que ya Mi papá falleció Yo por ejemplo Me alejé de mi mamá Porque No solo Viví Estar escuchando La historia De que ella Este Quería a la otra persona Y eso Nos fué en contra De la familia paterna Este Hablaba muy mal De la familia De mi papá Afortunadamente Aunque yo era pequeña Yo me daba cuenta Que decía Bueno pero Si la familia paterna O sea Es todo amor Con nosotros Y mi abuela Y mi papá Y Es un ambiente Que se respira Totalmente diferente Esto no puede ser Cierto Ni justo O sea Yo no tengo Por qué Portarme mal Con Con mi abuela Que mi abuela Me quiere Me lo demuestra Con la familia De mi papá Porque en la familia De mi papá No hay una razón Para la que yo Pueda estar molesta Con ellos Nunca fue así O sea Lo que se consiguió Intentando buscar Confrontación Y separación Tuvo el Tuvo el efecto inverso En mi caso Eso hizo que yo Me volcara más Hacia la familia De mi papá Porque yo decía Acá las cosas Son tranquilas Las críticas Los chismes Estas envidias No existen No es un tema De conversación Yo siempre Me sentí más Cómoda Con la familia De mi papá Y este Desgraciadamente Falleció mi papá Que era lo que A mí Y a A mi hermana Nos hacía Regresar a la casa Y ya Ahora que ya Falleció Mi papá Pues mi mamá Está sola Optamos Por Yo lo personal Por alejarme Porque Hace mucho daño Que Que tu propia madre Te trate mal Que tu propia madre Te diga Que no te quería Que no eres La persona Con la que No eres fruto De un amor De Que ella Quería tener hijos Con otra persona Y esas cosas Que te las digan Desde niño No es sano Que toda la vida Tengas un historial De cosas así No es sano Tanto se lo sesionó Que como les digo Parece que Hizo alguna Ritual de invocación Por esta persona Las cosas Acabaron mal O sea Mi mamá Visita muchísimo Este Brujas Después Empezó a sesionar Con que Con que Le estaban haciendo daño Con que escuchaba O sea Muchas cosas Que la persiguieron Que yo siento Que todo eso Se desencadenó De 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 inculcar El odio De De las envidias De De estar haciendo Cosas Inadecuadas Es Es Fecha Que ella Pues se ha quedado Sola Desgraciadamente Pero en consecuencia También También nosotras Y de cierta manera Algo desprotegidas Porque La familia Paterna Entiende Un poco No juzga Y no 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 hace comentarios Malos No tienes Acostumbre La familia De mi papá Yo si Más o menos Entiende Pero Pues No comenta Nada al respecto Para la familia Materna Si La familia Materna Ya me puso Los diablos Perdón Ya me puso Los cuernos Y la cola Me tiene por el diablo Porque me he alejado De mi mamá Pero A algunas personas Si les he tenido La confianza De contarles Las historias De abuso Las historias De locura De estar Ocasionando Mucho conflicto Y mucho ambiente negativo Tanto así que Que este señor Se me Se me presentaba En sueños Era Horrible Porque Yo ni siquiera Lo conocí Nunca lo vi Y yo cuando Sabía de él Porque mamá Lo mencionaba Pero Me impresionaba Mucho Que él En el sueño Yo lo veía Como sufriendo Como No sé Como En un estado De desesperación Y me confundía Con ella Cuando yo Vi que Él Este Esta persona Que yo Era efectiva La persona Que yo Pensaba Pues Me impresioné Muchísimo Pero pues Desafortunadamente De toda la historia De terror Que existe En este caso Esa Se puede decir Que a lo mejor Es de la que Me he librado Más fácilmente Porque aunque No era nada Agradable Soñar con esta Persona Y que interfiriera En mi vida De esa manera Pues hay Historias Todavía Más dolorosas Que a veces Le escuchas Palabras y dientes Horribles De tu propia madre Que a veces Ves Maltratos Ya En sus últimos días A mi padre Porque ella nunca Lo quiso O sea Que nunca se tocó El corazón Para hacerle daño Ni a los hijos Ni a la persona Por la que En algún momento Decidió Hacer vida En conjunto Y Y no lo entiende Por ejemplo La familia materna Entonces Se han decidido Alejarse Y yo también He decidido Alejarme Yo con las últimas Personas Que más o menos Les comenté Dije Sabes que O sea Yo tengo que Tomar una decisión Para mi salud Mental y emocional Y si es alejarme De mi mamá Lo siento mucho Yo no puedo Estar cerca de ella Porque es un Constante Sufrimiento Es constante Pleito Es llamar Energías negativas Porque no No podemos Estar en paz Estamos todo el tiempo Mal Las discusiones Se siguen dando Por cosas del pasado Por cosas que ella reprocha Por cosas que Que a mi me siguen doliendo Por cosas que Que no puedo superar Y En algunos momentos Hay tanta tensión Que yo siento Que Que nos odiamos Y tanto así que Ella Le dijo A un sacerdote Mi hermana Tuvo una Un pleito Con ella Y ella le dijo Mi hermana le dijo Tú tanto Que tanto vas a la iglesia Y tanto hablas con el sacerdote Le has hablado De cómo nos tratas Y de todas las cosas malas Que has hecho Y dijo Mi mamá le dijo Pues sí Sí he ido Y le he dicho también Que Que de alguna manera Quiero Este Tratar de controlar Estos deseos Que tengo De que ustedes Se mueran Yo le he contado Al sacerdote Que yo les deseo La muerte Y que Y que le he pedido A Dios Que ustedes se mueran O sea Es Así de grave Es la situación Entonces Yo solamente Me queda Como Algún tipo de reflexión A la consuelo Pensa Que A veces Es mejor Estar lejos Que estar mal Que estar generando Más odio Que estar generando Más tensión Que Estar Acumulando Malos recuerdos Porque No se puede sanar Y no se puede sanar Tal vez Porque Yo sí siento Que se acumuló Muchísima energía negativa De este tipo De visitas De mi mamá Con Con brujos Con hechiceros De rituales Y de Ese tipo de cosas Porque Porque se siente Se siente O sea No era normal Que Que en mi casa Todos Estuviéramos Que no hubiera Un momento De paz Ahí O sea No se puede Estar en paz Mi papá Era el que Cargó Mucho tiempo La atención De tratar De hacer un balance De tratar De hacer algo Esto Minó su salud Al grado De que Él enfermó Y falleció Después de una diabetes Y de una De un cuadro Terrible De insuficiencia Renal Con consecuencia De la diabetes Y pues Después de que Mi papá Partió de este mundo No No me quedaron Ganas de volver También Porque Todas esas cosas Que pasaban Muchas de las cosas Que pasaban Mi papá Nunca se enteró Por no darle El dolor De por ejemplo Contarle yo De estas cosas Que mamá Nos contaba Del ex novio Por ejemplo Por no decirle Que Si se enteraba Que iba Con hechiceras Y brujería Y esas cosas Y se molestaba Pero pues Él creía Que era Algún delirio Que traía mi mamá Alguna obsesión Con alguna cosa Porque ella decía Que la estaban embrujando Cosas así Pero Pero pues Había muchas cosas Que Porque yo sabía Que le iban a resultar Dolorosas a él Mejor no le contaban O sea Imagínate que tú Que sepas Que tu esposa Le dice a tus hijos Que nunca Los ha querido Ni a ellos Ni a ti Como pareja Yo nunca se lo conté A mi papá Entonces Sí Desearnos la muerte Eso último Fue después De que falleció Mi papá Entonces Mi hermana De repente Tiene temporadas En que sí Va a visitarla Y luego regresa Llorando Porque tiene Cierta necesidad De sentir Que tiene Una relación Familiar Que tiene una madre Y yo Lo poco que hablo Con ella Digo pues tú Qué bueno Que tú tienes Ese corazón Tan noble De que todavía Esperar algo bueno Pero para mí Para bien o para mal Yo ya sé Que hay una piedra Que de ahí Yo no voy a sacar Nada Y solamente Molestarme más Yo prefiero Estar lejos Prefiero Estar en paz Yo a veces Me siento muy juzgada Porque siempre que Escuchamos eso De que Vas a honrar A tu padre Y a tu madre Y es un mandamiento Y eso Pero luego dices Pero cómo le hago Con una persona Que me odia ¿Cómo? Sí Con una persona Que me ha deseado La muerte ¿Cómo le hago Con una persona Que ha hecho cosas Tan pesadas Como eso De estar involucrándose En cuestiones De brujería Es insolible Yo he soñado Mamá de unas maneras Tan monstruosamente feas Una de las últimas veces Que la soñé Yo ya vivo 5 mil kilómetros De distancia Afortunadamente De donde está ella 5 mil kilómetros De distancia Y este No tengo contacto Con ella Pero he tenido Alguno que otro sueño Que me espanta O sea Me respeta Muy Muy trastornada De estrés La última vez Que la soñé Son sueños Muy reales Y yo he tenido Varias situaciones Paranormales A veces Ya no sé Si son sueños O son Este Revelaciones Pero yo En ese sueño Yo veía Que alguien estaba Haciendo una invocación Y que de repente Se apareció Un demonio Y ese demonio Me llamaba la atención Porque en ese sueño Yo iba caminando Por una calle Y lo vi Pero yo vi Que las personas Que lo estaban invocando Estaban más o menos lejos Y ese me quiso seguir El demonio me quiso seguir Y yo le dije Vete de aquí En el nombre de Jesucristo Y yo no te llamé No tienes ningún derecho A seguirme En el nombre de Jesucristo Yo te ordeno Que te vayas Y te alejes Porque yo no te llamé En ningún momento Te llamé No tienes el derecho De estar cerca de mí Y el demonio En mis sueños Se alejó un poco Pero en ese momento Venía por esa calle Mi mamá Y mi mamá Estaba comiendo Unos juguetes Así como Una escena como De terror Espantosa Yo la veía Que se comía Como si fueran dulces Unos juguetes De mis hijas Y me impresioné tanto O sea En verdad Me desperté tan agobiada Tan angustiada Que hace como Unos dos o tres años De ese sueño Sí, amor Y aún De tan solo recordarlo Me pongo nerviosa Porque Pues sí Son situaciones Terribles Que la mayoría De la gente Afortunadamente No vive Y tan Pero como no lo vive También a veces No lo entiende Pero Pues como les digo Les decía Desgraciadamente En mi caso No hay una manera De De que haya bienestar Ni que de que haya paz Solamente Habiendo distancia De por medio Y Y cortando por completo El contacto Así es Yo Yo le pido a Dios Que me ayude A sanar mi corazón Porque Sí siento A veces Coraje A veces A veces Es algo Es algo De rencor Y de frustración Porque Digo Es que ¿Por qué? Porque una persona Decide vivir una vida Que no quiere Afectando a sus hijos A sus propios hijos Y afectando a otra persona Causando amargura Causando sufrimiento Por no tener El carácter De decir Esto no es lo que quería Y yo mejor aquí Corto sanamente Y me voy Yo creo que A veces Eso es lo más sano Pero pues Eso me hubiera gustado Que pasar De hecho Cuando yo era adolescente Yo le llegué a decir A mi mamá ¿Y por qué? No nos dejas ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué si tanto amenazaste Que nos ibas a abandonar Y que no nos querías? ¿Por qué no lo hiciste? Yo hubiera sido Más feliz con mi papá Porque alguien De la familia De mi papá Nos hubiera acogido Y nos hubiera tratado bien Y mi papá también Se hubiera evitado Tanto sufrimiento Porque ella se portaba Muy mal también con él Y ella solamente decía Que no Que ya ese era El destino Que ella no podía Quedar entre la sociedad Como una mujer divorciada Mira nada más Pero ante la sociedad Quedó Peor O sea Como una mala madre Una mala esposa La frustración De no tomar la decisión Como tú dices De casarte Casarse con tu papá Y tener este novio Que según esto Es con el que ella Se quería casar Pero aquí lo que yo no veo Y no entiendo Es para qué mortificar Y para qué afectar A sus hijos Diciéndole eso Que pues nunca Se hubieran entrado ustedes Sí Es lo que yo le decía Es que ¿Cómo se te ocurre? Yo esa conversación Esas conversaciones Las tenías Y a mí me reprochabas Y me gritabas Y me lo contabas Desde que yo tenía cuatro años A los cuatro años Yo me enteré de todo esto Porque tú me lo decías Y o sea Si hiciste Una relación doble Que estabas saliendo Con dos personas O si las cosas Fueron como fueran Yo era la persona Menos adecuada Para enterarme ¿Por qué me lo contabas A mí? Yo era tu hija Era pequeña No sabía cómo manejarlo ¿Por qué esa frustración Y ese odio Lo descargabas Con nosotros? Porque nos golpeaba Brutalmente Cuando éramos niños Nos golpeaba brutalmente Cuando éramos niños Y también nos callábamos Mucho los golpes Y las cosas Porque mi papá Era muy paciente Y todo Pero sí se molestaba muchísimo Si se enteraba Que nos golpeaban Entonces Eso ocurría Mientras mi papá Estaba trabajando Y para cuando él llegaba Nosotros ya teníamos Un pantalón O estábamos cubiertos Que no nos viera moretes Que no nos viera golpes Porque sabemos que Se iba a ocasionar Un conflicto en la casa Con ellos Porque mi papá Iba a molestarse Porque no se habían golpeado Entonces Fueron amarguras muy duras Han sido situaciones terribles Que vives de quien No debería de ser Que vienen de parte De la persona Que te dio la vida Y pues Para bien De nosotros La abuela paterna Fue un sol Fue una bendición Fue una guerrera Fue una mujer Fue una mujer tan fuerte Fue una mujer tan Con un espíritu tan bonito Con unos sentimientos Tan bonitos Que de ahí yo Tomé el ejemplo De lo que es ser Una buena madre Porque mi referencia Era terrible Yo aspiraba Y aspiro A ser un día Como era Mi abuela paterna Que Dios tenga En el cielo ¿No? Porque ella era Era así de diferente Ella era así de Pues Yo creo que es lo normal Tal vez Yo la veo Yo la Tal vez yo la magnifico Haciendo una comparación Pero agradezco a Dios Que haya un balance Porque si por un lado Tenía yo un ejemplo Que era desastroso Y que me hacía sufrir Y que me hacía preguntarme Muchas cosas Por otro lado Estaba la figura Que yo admiraba Y sigo admirando Que era Mi abuela paterna Que era una mujer Que quería Que su familia estuviera unida Que su familia estuviera fuerte Que apoyaba Que era una bendición Para todas las personas A su alrededor Yo aspiro a ser como ella Me encantaría ser como ella Aclaro que me faltan Muchas cualidades Que en mi caso No heredé Pero Pero Hago lo mejor que puedo Y desafortunadamente Trato de ser Una buena madre Hasta donde Dios me da entendimiento Yo sé que tal vez No soy una buena hija O tal vez no soy vista Como una buena hija Pero Eso es lo que Lo que yo creo A veces no sé Se puede Por más que tú quieras Y por más que intentes Por años Yo esperaba Y esperé Que cambiaran las cosas Y mejorara la relación Pero desgraciadamente Eso nunca sucedió Sí Sí Mira amiga Yo solo tengo Pues unos pequeños comentarios Que hacerte Porque Estoy escuchando Con atención Tu historia Y lo primero Que te diría yo Es que Tristemente Tu mamá Cumplió una función Cumplió una función En tu vida Es lo que hay que rescatar Es lo que hay que rescatar Obviamente Tú no la vas a poder Condenar a tu mamá Ni yo Ni nadie Es solamente Dios es el que la va a condenar Porque Dentro de todo Lo que Lo que pudo suceder A ti Te ocurrió Te ocurrió Particularmente Y bueno Y con tus hermanos Les ocurrió Particularmente Una historia Poco común Que sin embargo Dentro del libre albedrío Que todos tenemos Se presenta Así que Tu mamá Buena O mala Tristemente Va a ser juzgada Porque así Es la realidad Y por otra parte Yo te comento Algo Que tal vez Te quite Un poco de peso En La Biblia Hay un versículo Que dice El que ama A padre O a madre Más que a mí No es digno De mí El que ama A hijo O hija Más que a mí No es digno De mí Así que Mi querida amiga Si es importante Estar bien Con tu mamá Es importante Darle amor Darle cariño Y como tú Hiciste una cita Bíblica De honra A tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Tú haz lo que Tengas que hacer Simplemente Honrarlos Y lo demás Ya no está En tus manos Mi querida Amiga Azúcar Te voy a decir Azúcar Porque así Es tu nickname Entonces mi amiga Por otra parte Yo estoy seguro Que tus hijos Han tenido Una mamá Ejemplar Que jamás Va a repetir El cuadro Es como cuando Un hijo Tiene un papá Alcohólico Y ves Y ves los sufrimientos Que esto trajo Al papá Primero A la familia Después Y a los hijos También Y el hijo Dice ¿Sabes qué? El alcohol Ya no Va a entrar En mi casa Porque yo sé Que es destructivo Y acaba Con las familias Y genera mucho daño Y un hijo Un hijo Decide por su propia Voluntad No Probar el alcohol No tener alcohol En su casa Porque sabe Que es muy malo Mi querida amiga La verdad es que Yo te admiro Y respeto Todo esto Que nos has platicado Yo sé que ha sido De mucho sufrimiento Y que has tenido Que forjar Un carácter duro Para tragarte Esas blasfemias De tu mamá Contra ustedes Y contra tu padre Rompiendo todo Pacto de amor Y lealtad Hasta que la muerte Nos separe Ella rompió Ese pacto Pero Cuando alguien Rompe un pacto Tendrá que Asumir las consecuencias Mira Nacho Pues sabes Yo lo que trato De hacer Como madre Es Acordarme De las cosas Que me dolieron Mucho Y tratar de evitar Hacerlas Nadie Estamos Nadie Tenemos un manual Ni de instrucciones Para ser un buen padre Un buen madre Yo creo que en el camino Todos De alguna manera O otra Causamos algún tipo De sufrimiento A los hijos Pero yo si Creo Y se los he dicho A mis hijas Que yo tengo La conciencia tranquila Porque si en algún momento Algo de mi De mi carácter O de mi actitud De hacer lastimado Nunca ha sido Para nada Mi intención Verlas sufrir Porque son lo que más quiero Yo no pretendo Yo no pretendo hacerlas sufrir También he aceptado Mi condición De ver De ver y sentir cosas Y de ser sensitiva Que me heredó También mi abuela paterna Sí Ella Ella mucho tiempo Me decía Que yo soy una bruja Y entonces lo veía Como algo terrible Y ahora digo Yo no soy una bruja Porque no practico La hechicería Tengo sensibilidad Y tengo sensibilidad Para muchas cosas Este Yo no escogí esto Pero lo tengo Desde que nací Lo tengo desde niña Sí Y ya lo veo Como algo Como algo diferente Como Algo que no me explico Pero Pero que acepto No todo No todo me encanta No todas las situaciones Que me pasan Me encantan Pero Pero He tratado de De tomarle el lado divertido A las cosas Y dice Bueno Para muchas cosas Yo misma digo Cuando alguien me pregunta ¿Cómo sabes eso? Porque digo Es que soy bruja Pero No quiero ser bruja de hechicera Sino que A veces adivino Presiento las cosas O tengo sensibilidad Para Para algunas situaciones Sí tienes videncia Tengo No sé Algún tipo de sentido Desarrollado He visto Fantasmas He visto Hadas Te acordarás He visto Hadas Te mandé un video Sí Este Me han pasado Cosas así Vi una Persona Que cambió De Las manos De un momento A otro Que ya les había contado En un relato anterior Hago cosas De repente Que no me explico Tengo sensibilidad Para darme cuenta De cosas Que están pasando A distancia De mi familia Y me entero No sé ni por qué Me llamó muchísimo La atención Que De las últimas cosas Que Que me han pasado De las cosas recientes Que me han pasado Porque Seguido Tengo situaciones Así Que no me puedo explicar Un día Me desperté Preocupada Porque soñó Una prima Que estaba De luto Y estaba llorando Entonces Yo me desperté Con inquietud Que dije Pero por qué llora O sea Pero por qué lloraba En el sueño Porque estaba de luto Y en el sueño Yo sabía que no era Porque había fallecido Su hermana Hacía como un año Que había fallecido Su hermana Y en el sueño Yo sabía que no era Por la hermana Entonces En cuanto me desperté Vi que estaba conectada En Messenger Y dije Son dos horas menos En México Si aquí es A las cinco de la mañana Ya son las tres Porque está despertada A esta hora Y le mandé un mensaje Le dije Oye Te acabo de soñar ¿Cómo estás? Y ella me dice Pues no estoy nada bien Estoy en el velorio De mi marido Se suicidó Y yo me quedé asombradísima Porque yo la vi llorando Y la vi de luto O sea Cosas así Es muy común Que me pasen Ese tipo de revelaciones Ese tipo de cosas Que no me puedo explicar Pero bueno Volviendo a otro tema Te digo Yo le pido a Dios Que me ayude a sanar Mi corazón Que me ayude a sanar Mi corazón Y si no es mi destino Una reconciliación Por lo menos Que sea Que ya pueda yo verlo Con más paz Y lo que sí Evito es el contacto Porque no quiero acumular Más Más situaciones Dolorosas Sí, amiga Tengo que primero Depurar ese costalito De cosas dolorosas Y espero que Que algún día llegue la paz Yo espero que Pues que Dios Dios tenga Mis misericordia De ella Sí, sí, claro De nosotros también Sí Y también le agradezco a Dios Que en su bondad Mi papá No se haya enterado De esto Porque mi papá No se merecía Más sufrimiento Del que Le tocó vivir Como para enterarse Como para enterarse De muchas cosas Que afortunadamente Se fue de este mundo Sin saberlas Sí, amiga Hemos escuchado Nuestro punto de vista Habla y me Díaz de Tepexpan Salud Les quisiera contar La historia De un amigo mío Que falleció Hace dos meses Tenía diabetes Pero ya sabíamos Que entraba Como cada tres semanas A que Lo checaran Y le cambiaran Los catéteres Y lo que tenían Que hacerle Y un domingo Nos llama A comienzo De las 10 de la mañana Y ya nos empieza A platicar Que cómo estamos Que cómo nos va Que así, ¿no? Nos empieza A hacer la plática Y luego de momento Le digo ¿Por qué nos has Marcado ahorita? Y me dijo ¿Sabes qué, Aime? Yo lo que quiero Es que les agradecerle Porque han sido Mis buenos amigos Y le digo ¿A poco Te estás despidiendo, Javier? Y dijo Sí, Aime Me estoy despidiendo De mis mejores amigos Dice Y quiero desearles Que les vaya bien Que yo me voy a ir tranquilo Le digo No, vas a estar bien Dijo No, Aime Yo en estos días Voy a dejar De estar aquí Me dice Yo lo que quiero Pues que me recuerden bien Nos fui a un hombre De problemas Y ya se despidió De nosotros Pero Y sí Efectivamente Se despidió Un domingo Y para el martes Había fallecido Y cuando lo fuimos Y cuando lo fuimos A ver A su velorio Él estaba Con una tranquilidad Una cara Como contento No estaba así Serio Ni nada Se veía Que se había ido contento Porque se había despedido De todo mundo Ese es un relato corto Gracias Adelante Sí Pues es la primera vez Que vuelvo a contar algo En mi vida Me han pasado muchas cosas Todo tiene que ver Con la Santa Muerte Para empezar Yo vivía con una persona Era una mujer Ella me hacía muchas cosas De hecho Me echó a la policía Me intentaron quitar A mi hija Por lo mismo Yo estaba en una parada En un autobús Aquí en Chicago Y de repente Esa vez estaba lloviendo Horrible Se me atravesó Una señora Una viejita Una anciana Y me dijo Mi hija En tu casa Te están haciendo mucho daño Te ve a tu casa Ahí en tu clóset Vas a hallar Un montón de tierra De panteón negra La cunita de tu hijo Está apuñalada Y este Mira Te voy a regalar Esta Santa Muerte Ponla en tu puerta Esa persona Que te está haciendo daño No va a volver a entrar Nunca más En tu cuerpo Entonces yo Llegué Y este Sí Por cierto Si estaba Lo que me dijo Estaba la La tierra En mi clóset La cunita de mi hija Estaba apuñalada Con un cuchillo O no sé Con qué clase Estaba apuñalado Sí Y después de ahí Me empezaron a suceder Los sucesos Como el comento Me echaron a la policía Me quitaron Me intentaron Quitar a mi hija Y varias cosas más Pero yo puse Esa medalla De la Santa Muerte En la puerta Y hubo una ocasión Que ella me dijo Mira Este Tengo que limpiar la casa Pero no encuentro la escoba Y yo le dije Sí, está bien Está en mi cuarto Pasa Ahí está mi cuarto Entra Y me dijo No, es que no puedo entrar A tu cuarto Le dije Pero por qué Y si hay algo En tu cuarto Que no me deja entrar Después de eso Como al mes Me mudé Pasaron los años Ya no me volvieron A pasar sucesos Hasta después Y me enteré Y me enteré Que era mi amiga La que me estaba tratando De apuñalar por la espalda Ups Ella siempre estaba batallando Siempre andaba con problemas Y todo eso Y siempre se olvidaba de mi vida Entonces yo me imagino Que por eso quería Haberme mal O me tenía envidia No me imagino No me quiero imaginar Más cosas Porque la verdad Nunca la entendí Pero no te habías dado cuenta De la mala leche De esta amiga Fíjese que no Nunca me di cuenta De lo que estaba pasando De lo que hacía De hecho Ella entraba a mi casa Y es lo que les iba a comentar Ella entraba a mi casa Sin llaves Ella no tenía llaves No sé Como entraba Cuando yo me iba a dejar A mis hijos a la escuela Ella ya estaba en mi casa ¿Cómo sabes? Porque yo llegaba De la escuela A dejar a mis hijos Y estaba adentro Y me decía Yo le decía ¿Cómo entraste? Y me dice Oh, la puerta estaba abierta Pero ¿Cómo voy a dejar La puerta abierta? Sí Obviamente aquí en Chicago Es muy peligroso Hay mucho peligro Por las calles Entonces No se me hacía coherente Que dengar a la puerta abierta De la casa ¿Y luego amiga? Bueno Después de ese suceso Pasó Ya nos dejé de hablarle Volví a tener otro suceso Con la Santa Muerte Donde yo Mi vida cambió drásticamente Yo me separé De esta persona Con la que estaba viendo Y caí en las drogas En el alcohol Caí muy bajo Sí Yo estaba tratando De dejar todo eso Y de repente Salí del trabajo Y me puse a manejar Un carro Que tenía yo Hay una curva Aquí en Chicago En el extra drive Y ahí yo tuve un accidente Yo pisé lo que le llaman El hielo negro Sí Tuve ese accidente Yo lo pisé Mi carro Mi carro giró cinco veces Pero en la tercera vuelta Mi carro empezó a girar Bien lento Pero súper lento Y yo vi a la Santa Muerte Y yo le dije Mira No sé qué quieras de mí Tengo mucho que vivir Mis hijos Los quiero ver crecer Los quiero ver vivir Quiero conocer a mis nietos El carro se volvió a girar Las últimas dos vueltas Y se apagó por completo El carro Nunca golpeé ningún carro Nunca golpeé a nadie más Solamente fue el accidente mío Pero yo siento que Desde ese momento Yo hice un pacto Con la Santa Muerte Yo le comenté Ni tú me buscas Ni yo te busco Pero el día que me tenga que ir Yo me voy Pasó el tiempo Como unos Que eran tres años más después Tuve otro accidente De carro Donde yo Me iba durmiendo En la carretera Y en lugar de frenar Aceleré Y me volteé Con un tope La ventana del chofer Quedó en el suelo En el pavimento Yo quería salir No vi ninguna puerta abierta Ni nada Yo quería salir En eso escuché una voz Que me dijo Mija, ¿estás bien? Y yo le dije Sí, solamente quiero salir de aquí En eso abrieron la puerta Y me tendieron una mano La mano yo la sentí fría Pero muy fría Sí Y me sacaron Yo todavía estaba como Ida Llegó la policía Llegaron los bomberos La ambulancia Se arruinaron los vecinos En eso atrás de mí Escuché la voz Que me dijo Mija, ¿estás bien? Yo le dije Sí, gracias por sacarme El señor me dijo No, mija Tú ya estabas afuera Cuando los policías Apenas iban llegando Ok Usted estaba salvada En eso volteé Yo mi carro Y la puerta trasera De la cajuela Estaba abierta Y yo no vi ninguna Cuando yo estaba Dentro del carro Yo no vi ninguna puerta abierta Pues es que sí Como dijiste Hiciste el trato Aunque tú no lo viste En ese momento De esta manera Sí hiciste un pacto Con la Santa Muerte ¿Tú eras adoradora de ella? Tengo un altar De hecho Tengo como unas 22 santas Ah, no Entonces sí Rindes culto Soy creyente No soy así como dicen Los que ya se van al extremo Que hay unos que se golpean Cosas así Pero creo en ella Y lo que yo En mi mente está Si Dios creó la vida También creo la muerte Entonces La muerte viene siendo Una guía para mí Hacia Dios Ok Así lo interpretas tú Exactamente Entonces por eso Es que yo Yo creo en ella Y creo en Dios También creo en algunos Otros santos Pero creo más En la Santa Muerte Y en Dios Ok Bueno amiga Entonces has tenido Varios eventos En los que Has sentido Que esta creencia Te ha ayudado Sí De hecho He tenido varios sueños Donde lo que quería ver Que es lo que significan Todos esos sucesos Porque también yo He soñado mucho Con la Santa Muerte O sea Como que hay veces Que me avisa De cosas Como que Por ejemplo Sí Como por ejemplo El de mi amiga También hubo un suceso Donde yo soñé Que tenía un accidente Con un camión Había una música De fondo Cuando yo escuché Esa música De fondo Yo sabía Que iba a pasar algo Yo retrocedí Esa vez el carro Y ya no pasé Ya no me crucé La carretera Y en eso Iba paseando El mismo camión Con el que yo tuve El accidente De mi sueño No O sea Te pervino Ahorita Últimamente Ya no me han pasado nada Ya he estado Más tranquila Más Ya no me ha pasado nada Pero sí Donde he tenido sueños Que ella me avisa Antes de todo Ok Amiga Pregunta Un tanto capciosa ¿En quién crees más? ¿En Dios o en la muerte? ¿En Dios? ¿Me preguntas O me contestas? No Contesto En Dios Ok ¿Y a cuántas personas Les has hablado de Dios? Sinceramente No hablo mucho ¿Y de la muerte? Tampoco no hablo mucho Es como más Como que lo mantengo Para mí misma Ok Muy bien amiga Pues Yo me imagino que Has ido superando Tus problemas De adicción Y todo eso ¿Tus hijos Están bien? Sí Ahorita Gracias a Dios Y a mi niña Ya tengo Cuatro años Sobria Y cuatro años Limpia Eso es amiga Qué bueno Me da mucho gusto Para que tus hijos No sufran ¿Son pequeños tus hijos? Sí Están chiquitos Tienen Uno tiene nueve Y otro tiene doce Es una etapa Complicada En este momento Y se va a poner Todavía más Más fuerte El asunto Porque cuando entran A la adolescencia Ellos tienen cambios Y esos cambios Obviamente Si ven que tú estás débil Que si tú estás Quebrantada Pues pueden afectarles Tienes que ser Una mujer muy fuerte Y por supuesto Inculcarles Un buen comportamiento Amiga Sí No Sí Gracias a Dios Tengo Mi familia Que me apoya Y que me ayuda A criar a mis hijos Que sí Sí Ya lo he visto Mi hija Es muy rebelde Sí Es normal Que empiecen En una etapa De rebeldía ¿Ahorita ya tienes pareja? Bueno Sigo con el papá De mi hijo Gracias a Dios Él me ha apoyado Demasiado Este Bueno Ya no les comenté Ese suceso Que había regresado Con él Y gracias a Dios Y a mi niña Pues Que todo Ha estado yendo Muy bien Últimamente Es una buena persona Me trata muy bien Sí A mí También quería ver Un suceso Que no sé si lo puedo Es algo rápido Que quiero que Pregunta Preguntarle al ¿Al maestro Soham? Ajá Al maestro Soham A ver Este Yo soñé Una vez que Se me estaban cayendo Las muelas Pero no sé Qué es lo que quiere decir También he soñado Que me hundo En un río de sangre Ok Es lo que quisiera saber Qué es lo que Significa eso Ok Y cuando Les dan este tipo De sueños Pide como más elementos Porque bueno Soñaste constantemente Que se te caían las muelas Pero tú estabas Triste Contenta Qué panorama veías O sea Más elementos Y por supuesto Que le hacemos la pregunta Sí Muchas gracias Ay La verdad que sí Estoy un poquito nerviosa Espero que me hayan entendido Claro amiga Sí Sí Se te nota Nerviosa Pero la verdad Es que no tienes Por qué estarlo Si estás con amigos Somos tus amigos Para eso estamos Pues muchísimas gracias Eli Hola Gina y Nacho Hola Pues justo del tema Que están hablando Nosotros de mi familia Cada vez que va a morir Alguien ve a una persona En nuestro caso Es mis abuelos Mi abuelo veía A su hijo A mi tío Que murió antes Que él En un accidente Mi abuelita Mi abuelita Veía a su mamá Y cuando mi abuelita Mi otra abuelita Este mamá De Mamá De La mamá De mi mamá Mi bisabuela Este Iba a morir Ella le dijo A mi mamá Que ella se iba a morir Que su mamá Que su mamá Había ido por ella Pero que no estaba preparada Para irse todavía Pero que ahora sí Ya estaba preparada Ya había cumplido Sus propósitos Y que Abajo de la cama Había un beliz Donde tenía Toda su ropa lista Este Todo lo que quería Que le pusieran En su funeral Y que por favor Estuviera atenta Que cuando la fueran Incinerar Ella estuviera vestida Y le dejo Una serie de especificaciones A los pocos días Ella falleció Este Pasaron muchos años después Yo ya estaba En la universidad Este Estuve haciendo Una especialización En Veracruz La ciudad del puerto de Veracruz Yo soy de Jalapa Y Por esas épocas Mi tío Un tío mío Llamado Raúl Este Había estado Varios días En Jalapa Lo que era muy inusual Porque no era No le gustaba Estar en esta ciudad Y había esperado A ver a todos sus hijos Entonces ya Este Los vio Estuvo con ellos Hizo las paces Con algunos Con los que estaba No estaba tan bien Y Recogió las llaves De De su casa Porque Ellos tenían Este Copias Por si cualquier cosa Este Les recogió las llaves Y Días después Yo regreso Yo me iba a mi casa Una semana Pero regresaba El viernes Para estar sábado Y domingo Y regresarme el lunes Muy temprano A Veracruz Entonces Entonces un viernes Pues ya Yo llego a la casa Y noté a mi mamá Muy rara Pero no le hice caso El sábado Por la mañana Estaba trabajando En la computadora Tenía una taza De café junto Y veo Como Como la mueven De un extremo A otro Y me sacó Mucho de onda Dije Bueno Y ahora Y le digo A mi mamá Oye mamá Mira que Este Acaban de moverme La taza Y me dice Hija yo quiero Contarte algo Pero no quiero Que te espantes Porque a mi Si me dan miedo Estas cosas Entonces ya Este me dice No quiero que te espantes Pero ayer Yo estaba Estaba en el baño Este Dejé la puerta abierta Porque no había Nadie en la casa Y Y vi En el pasillo Como la sombra De un hombre Se incorporaba Pero Pues no te quise Contar nada Y va bueno Pues ya veremos Pasó sábado Y el domingo Nos avisan Por la noche Que este tío El que había ido A despedirse De todos sus hijos Había fallecido Desde el jueves Y lo acababan De encontrar Apenas el domingo Pues obviamente Un estado ya Ya este De putrefacción Como una película De terror La escena Así lloviendo En medio de la tormenta Este Vieron que Que no No respondía Y ya Había un olor Fétido desde afuera Porque la ventana Estaba abierta Y había hecho Mucho calor Este Y pues bueno Ya nos avisaron Que ya había fallecido Entonces Para el día En el que mi mamá Lo vio Este Vio la silueta De ese hombre Y ya después Lo relacionamos Y pensamos Que a lo mejor Podría ser él Pero pues Él ya sabía Que se iba a morir También Vaya ¿Sabes? Y estaba recordando Una anécdota De una primita mía Ella tenía un tumor En la cabeza Y durante mucho tiempo Estuvo pues La tuvieron sedada Dormida En coma inducido Y fíjate Ya tenía meses Ya tenía meses En el hospital Pues al final Se me hizo Fui La visité Este A Guadalajara Donde la tenía En internada Y la visité Y me despedí Y la platicé Con ella Y hace poco Porque eso ya Tenía unos Cuatro o cinco años Y hace poco Fui con una Con una hermana De ella De las que había Soñado Yo Y platicando Con ella Le dije Te voy a platicar Del sueño Que tuve Sobre Rosy Y ya Le estuve comentando Y dice Mira Marta Si a nosotros Por el Por lo anémico Que estábamos Del dolor De ver a nuestra Hermanita Así Le decíamos O sea Nos veíamos mal Nos sentíamos mal Y el doctor Nos dijo Que en vez de eso Porque ella Sentía Como nos sentíamos Nosotros Dice Nos dijo el doctor No Platíquenle cosas bonitas Díganle Pues cosas Bonitas Agradables Para Para que ella No se sienta Tan triste Y Dice que decía Que le iban a hacer Una fiesta Que le iban a maquillar Y pues Este Y se me hizo Pues Muy a lo que yo Estaba soñando De la fiesta A lo que ellas Le platicaban A mi prima Este Un hermano De ella No quería No quería ir A visitarla Por no verla Por no verla Como la tenían Entubada Con su cabecita Toda Toda mal Sí Y este Hasta que Pues dijo Sabes que Es que tienes que ir Le dijeron a él Y fue La visito Al segundo día Ella falleció Ya nada más Estaba esperando Que él Que él fuera A visitarla A despedirse De ella Este Pues hace Un tiempo Unos años Mi abuelita Paterna No era yo Muy Muy apegada A ella Porque ella vivía En la ciudad De México Y nosotros Vivíamos en Coatzacoalcos Y después Me viene para acá El último tiempo Que estuve allá De hecho Me vi mucho Con ella Me quedé en su casa Varias veces Varios días Y pues me llevé Muy bien con ella Y de hecho Me parezco a ella Pero bueno La cosa es que Estaba yo acá Ya Y Íbamos a ir a México Tenía mi plan De ir Como por el 15 creo De febrero Y mi abuelita Se puso muy mal Mi abuelita paterna Entonces Mi suegra Tuvo la gran idea Y ahí sí que bueno De adelantar mi viaje Entonces llegué yo A México El 8 de febrero Fui a verla el 9 La volví a ir A ver el 10 Y me acuerdo De decirle Este Pues que se esperara Que mi papá Lleve en camino Porque ella estaba muy mal Y mi papá Se iba a ir esa noche De Coatzacoalcos A México Mi abuelita materna Se iba a quedar ahí En Coatzacoalcos Y mi mamá Me fue a recoger A la Ciudad de México Entonces Este Resulto que la fui a ver La última vez El 10 Y le dije que se esperara Que mi papá ya venía Que Pues que la quería mucho Y que Que no Pues que no se muriera ¿No? Porque había muchas cosas Que me habían faltado Decirle Este Ay me acordé Este Total Que Que pues pasó O sea Lo que pasó con ella Fue que Le dio un paro cardíaco Y la trataron por eso Pero no se dieron cuenta De que el paro cardíaco Le dio Porque había tenido Una apendicitis Y pues nadie se dio cuenta Porque se concentraron En el corazón Y le dio peritonitis Y pues falleció después ¿No? Después de esa vez Que la fui a ver No llegó a verla Mi papi Entonces Estaba yo muy enojada Y tres días Me la pasé llorando Y pues Quejándome ¿No? De que qué mala onda Que no se esperó Este Para esto Mi mamá Mi mamá Me mandó a Coatzacoalcos Para que mi papá Llegara a México Y yo estuviera Con mi abuela materna Estaba yo muy enojada Porque no fui Ni siquiera Al entierro Ni nada Al funeral Total Que a los tres días La soñé Este Yo no me acordaba Que ella había fallecido Pero la soñé Que estaba en su casa Y que su casa Estaba incendiándose Y que yo le decía Abuelita Vámonos para afuera Y mi abuelita No venía Entonces yo salvaba A mi papá O sea sacaba a mi papá Sacaba a mi mamá Yo no sé por qué No pueden caminar Qué brutos Pero yo sacaba A todo el mundo Y mi abuelita Cada vez que le preguntaba Me decía No ¿Qué me quieres decir? Y no ¿Qué me quieres decir? Y yo seguía sacando gente Cuando saqué a todos Me regresé Y abuelita Vámonos ¿No? ¿Qué me quieres decir? Y entonces me acordé Que ella había fallecido Entonces le dije Que la amaba Que me hubiera gustado más O sea me hubiera gustado mucho Tener más tiempo con ella Y todo lo que nunca le dije en vida Se lo dije Y después de ese momento Tuve mucha paz Y espero que mi abuelita Pues esté Muy muy bien Donde está Y pues ese era Mi pequeño relato El fantasma errante El fantasma errante Gracias por ver el video.